Corazón, mana, querida. ¿Cómo está, mana de mi corazón? Así que me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Sí, tiene la mejor voz de América Latina. Ay, está linda. Qué barba. Gracias a mí, está linda. Te quiero, Yuridia. Gracias, gracias por invitarme. Oye, que no te cochaste a Luis Miguel, dicen aquí. ¿Quién dijo eso? Gisela, que sabe todo. Eso, mana. ¿Quién te dijo, mana? ¿Me viste tú en la cama con él o qué? Que no, dice que no. Ah, que no, mana, no. ¿Pero por? Pues no sé. Ese es el primero. Mana, sí, o sea, yo sí quise, pero como que no se dio. Como que no se dio. Digo, es que tampoco voy a decir, yo, que tan pulcra, tan... No, 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 eras cochinona, cochinona. Sí, no, perdóname, perdóname en esa época, chamaca. Y aparte el guapísimo. Qué barba. Pues imagínate, o sea, cómo, mana. ¿Pero qué? ¿Privilegiaron la amistad o qué? Sí. Bueno, eso. Yo le decía, fáltame al respeto, de veras, pero... ¿Y qué decía, no? No, pues, no, como que no, como que me veía de otra manera. O sea, se te... Bueno, mejor no era su tipo, no sé. Se te fue... No, bueno, a ver, sigues siendo tipo de todos, pero en esa época no manches. O sea, ¿qué edad tenían? Yo tenía 20... Bueno, obviamente nos conocemos desde antes. Yo tenía, ¿qué será? A los 21 fue cuando yo fui a premios TV Novelas, que ahí fue donde... 21. Sí, 20 años yo tenía, él tenía, ¿qué? 15, ¿no? 15. Fíjate. Imagínate, que a mí que me gustan los chicos. Pues, ¿a quién no? O sea, a quién no. Sí, es que, Luis Miguel, es el sueño de todas, era el sueño de todas, la verdad. Pero ya llegó un momento en que yo era como la amiga incondicional, pues, hablábamos, comentábamos, platicábamos, yo le lloraba. ¿Y él a ti te lloraba? No. O sea, todo este drama, ya estás viendo la serie, ¿eh? Sí, cómo no. Está buena, ¿no? Quiero decirles una cosa a toda la gente, porque ahora que estuve en Guadalajara, se me asecó un joven, estaba yo en entrevistas y yo era todo como traumado. Por favor, ¿por qué usted hizo eso de que por su culpa, por su boda, Mariana y Luis Miguel Trono? Ay, relájense, de verano, se han azotado. Sí, no. No crean todo. Lo que pasa es que ahí en esa licuadora metieron todo. En esa licuadora metieron muchas experiencias, muchas cosas y ya fue mi boda, pero no, no fue mi boda, relájense. Pero aparte, en todo caso, ¿tú qué culpa tienes? Pues sí, ¿verdad? Yo no ando diciéndole, ay, sí, que sí, que sí. Nada más se encontró ahí al negro. Exacto. No. Al moro, perdónenme. Exacto. Al moro. Al moro. Oye, pero entonces sí sufrió harto Luis Miguel, ¿no? Pues yo creo que sí, yo como estoy viendo la serie. Bueno, yo también como estoy viendo la serie, digo. A mí me tocó ya la parte cuando ya no estaba con su papá. Y la verdad, hice muy buena amistad con él, muy linda amistad. Cuando me divorcié, él estuvo ahí, siempre nos hablábamos, le presentaba yo a mis novios, a Rodrigo también, cuando me iba yo a casar con él, cenábamos con él. También yo veía a sus novias, a las, sí, como no, con mucho gusto. Exacto, sí, como no. Ven, gracias que soy cristiana, fíjense. Porque yo haría mi libro. Todo lo que tendrías que contar. Sí, sí. ¿Por qué te hiciste cristiana? ¿Por tu enfermedad? No, 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 espérate. No es enfermedad. No. Es que sí, no tuve la edad. ¿Tú tuviste alguna edad? Sí, claro, bueno, es una adicción. Claro, por supuesto. Pero yo me refería a algo en las cuerdas, ¿no? Sí, bueno, una parte fue eso, Adela, porque... Luego, luego, pensando en el sexo. La vieja cochila, ¿no? Lo que quiere decir que sigue con la enfermedad. Bueno, primero fue obviamente porque sí, perdí mi voz durante seis, siete meses. ¿Cómo fue eso? Fue horrible, fue horrible, porque hice la novela de Volver a Empezar y duró año, dos meses. ¿Tú sabes lo que es estar un año, dos meses en un foro desde las seis de la mañana, a veces hasta la una, dos, dormía cuatro horas? No, está muy caído. Y los fines de semana cantaba, viernes, sábado y domingo, en Jet Privado regresaba al foro directito a grabar de 30 a 40 escenas diarias. No, 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 está muy caído. Entonces, obviamente, año y medio. O sea, porque además para la voz, pues tienes que dormir, ¿no? Totalmente. Para empezar. Entonces, no dormía, se me fueron unos, me hicieron unos nódulos muy grandes, obviamente me hicieron una biopsia, cuando te dicen biopsia, ¿qué dices? Cáncer. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso? Entonces, la doctora me dijo, no, pues tienes que regresar todos tus anticipos, chavo, tienes que dejar de cantar siete, ocho meses. No es cierto. Sí, y entonces, ahí fue donde la pasé mal. Y me tuvieron que operar de todas maneras, y estuve como un mes muda, que eso es muy difícil. ¿Pero fue cáncer? No, gracias a Dios. Ay, qué bueno. No, gracias a Dios. Pero cuando oyes biopsia, dices, pues ya, ya me fregué. Sí, luego, luego, claro. Y ahí es cuando dije, no, pues dame otro chancecito. Sí, y esta vida disipada que yo he tenido. Oye, aparte, yo creo que también Dios vio que era yo tan calenturienta, mana, que la verdad, que dijo, esta vieja se va a echar a todo México. Hay que hacerle algo. Se vaya a morir de otra cosa. Esa cosa, de veras, que dejen ustedes las cuerdas. Oye, ¿pero te enamorabas o era puro deporte? A veces era deporte y a veces me enamoraba. Sí, era yo terrible. Fíjate, yo nunca le he metido a las drogas. ¿Nada? Nada, nada, te lo prometo, nunca nada. No, yo sí te creo, pero al alcohol sí. Sí, le metí a yo sí al alcohol. ¿Ya no tomas nada? Sí. Muchachos, por favor. Una cervecita, un copito de vino, claro. ¿Un tequilita? No soy tequila, fíjate, soy más vinito, champaña. Ay, muchachos, de veras, que nos estamos viendo requete mal aquí, requete mal. O sea, sí me gusta el tequila, sí me gusta, pero como que no sé, me cae mal a la panza. Ok, pero entonces, fue cuando decidiste que ya. No, ya, pues ya, ya, cuando me dicen, pues sí, fíjese que tiene usted una enfermedad, pues ya, dije, no, ya, la cosa. Hoy, hoy escuchaba a Adrián Uribe, que por cierto le mandamos un saludo, sí, porque. ¿Cómo va? ¿Va bien? Que va bien. Ay, qué bueno. Ya, pues digo, yo lo oí en una entrevista, no sé en dónde, la verdad, o sea, en la radio, le estaba cambiando. Sí, sí, sí. ¿Con Posa? ¿Con Posa? ¿Con Posa? No, bueno, no sé, o con Maxi, con alguna, y es, ay, fue tu suegra, ¿verdad? Maxi fue mi suegra. Maxi fue tu suegra. Sí, mi suegrita. ¿Qué tal de suegra? Buena suegra. ¿Buena suegra? Sí, muy linda. Es que es buena. Mi segunda mamá, pues, ella fue mi mamá. Sí. Obviamente yo estaba con los problemas con mi mamá cuando me fui con Fernando, que fue en la entrega de premios para mi novela, donde canté con Luis Miguel. Y ahí fue donde Luis Miguel era el único que sabía que yo me iba a huir de mi casa. ¿Y te escapaste? Y me escapé esa noche. ¿Pero por qué no querían a Fernando? ¿Por qué no querían a Fernando? Pues es que mi mamá era muy celosa, mi mamá no quería a nadie, ni a Fernando ni a nadie. Ah, ok. Sí, mi mamá era muy celosa y yo pienso que ella me sobreprotegió a ver. De esas mamás que no me la toquen, no me la toquen, así. Sí, yo creo que ya fue como el extremo. Súper aprensivas, súper posesivas. Súper posesivas, sí. Y obviamente, si ella no hubiera sido así, no me hubiera yo casado con Fer. Yo creo que no. ¿Qué edad tenías en ese momento? 21 años. 21 años, sí. No, súper chavita, súper chavita. Entonces, de la mamá pasé al esposo. Sí, está cañón. Y ya cuando me divorcí de Fernando, dije, pues, ¿y el anillo para cuándo? Sí, sí, sí. Dije, no, no. Qué buena es esa rola, ¿eh? ¿El del anillo para cuándo, no? Es buena. Sí, me encanta. Es muy buena esa canción. Ya que le den el anillo a la jefe. Oye, estás muy delgada, ¿no? Sí, estoy delgada. ¿Por qué? Te cuido ahora más. Sí, me duela. Es la cosa de la edad. Pues, también. ¿Qué vamos a hacer? También, yo creo que la edad te va enflacando. No, pues, te tienes que ir cuidando. Sí, también. ¿No? Sí, porque ahora ya no se nos queda todo, amiga. Sí, ya nada. Ya no sale tan fácil. Dice, por ti no pasan los años, no se quedan. Se quedan. Exacto. Oye, ¿y tú no vas a hacer tu bioserie o qué? Sí, sí la quiero hacer. A ver, cuenta, ya estás en. Estoy en esta, estoy en pláticas, ya estamos haciendo algunas. Las cositas, ya me tengo que sentar a platicar. Pero fíjate, yo no la quiero tan chiquita. Así de ocho capítulos, diez. Ay, no, no. Yo tengo mucho que contar. Sí. Yo creo que son temporadas. Por temporadas. Yo quiero temporadas porque de verdad que hay muchas cosas que no he platicado. Este es el de primera fila. Sí, el de primera fila. Miren qué guapota es la güera. Guapas. Así elegante, elegante, mana. Siempre, siempre. Tú sabes que nosotros nos caracterizamos por siempre estar bonitas. Borrachas, todo lo que ustedes quieran. Pero mira. Elegal. Elegantes. Como no, como no. Íntegras, íntegras. Que no se pierda nunca. Exacto. Oye, este, pero ¿con quién estás viendo lo de tu serie? En esas estamos, es sorpresa. No podemos decir, porque si no podemos pichar aquí, mira, ya llegó. ¡Ay! ¡El Shack Tank! En esas ando, en esas ando. Pero sí, me gustaría, pero sobre todo, ¿sabes qué, Adela? Me gustaría decir la verdad. Porque, y también lo entiendo, hay artistas que no quieren decir alguna parte de su vida porque sienten que van a ser criticados, que van a ser, digo, de todas maneras, aunque saques poco o mucho, va a haber gente que va a decir, no, o sea, te tienes que aguantar. Si vas a contar la neta, tienes que aguantarte. Si no, ¿para qué la cuentas? ¿No? Sí. Ahora, tú siempre has sido muy honesta con todo. Sí, siempre he sido. Con tu vida y con, ¿no? Sí, sí. He sido muy transparente. No que necesariamente hagas público todo, pero, pues, cuando has tenido que hablar, lo has hecho, lo has compartido, ¿no? Como buena veracusana, no le tengo miedo a la crítica, soy valiente y agarro al toro por los cuernos. Cuando la riego, pido perdón y cuando no, a lo aclaro. Y, bueno, así soy yo. Pues, haces. Soy jarocha, pues, hombre. Es jarocha. Disculpenme, soy de... ¿Podemos, por favor, aplaudir fuerte al tiburón? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué programazo! Eres, ya ni creen que eres un sugar daddy. Así, tanto, así. Oye, pero... Pero yo diría que eres más bien un playboy, o sea, ¿por qué sugar daddy? ¿Dónde me quieres? Estamos, pues, quieres junto a la güey, aguas. Ah, bueno, ya no, ya es cristiana. Ya no hay peligro. No te preocupes. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Ya no hay peligro. Este es un tiburón. ¿Ah, sí? No, tú crees eso. Bueno, yo digo por lo del Shark Tank. Ah, ok, ok. No, ¿o tú en qué estabas pensando? Oye, yo lo que sí, que estaba poniéndome el micrófono y alcancé a escuchar el final, esa serie tiene que ir para Claro Video. Digo, no, no, no. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Viste? Rapidito, pichamil. No podemos dejar ir la serie de Yuri. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se llama esta competencia? ¡NED! 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 No me acuerdo. Pero yo tengo una pregunta. Claro Video es tele. Es que yo estoy hecha. Uno TV es... Uno TV es un portal de noticias. Portal de noticias. Y te llegan los mensajes estos de texto a tu celular, bla, 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 bla. Claro, claro. Porque ¿quién no va a tener uno de estos? Es cierto, si me permites aclarar, porque justo hoy me llegó un WhatsApp, aguas con los mensajes de uno TV que te los cobran, es totalmente gratis. Es gratis. Totalmente. Sí, porque nos llegan cada ratito. Y luego, y es un portal de noticias, y hacemos noticieros que salen en MBS, bla, 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 bla. Claro Video es como Netflix, hay que decir. Ok. Ni modo. Ya te acordaste. No tengo que decir el nombre, me acordé. Ya te acordaste, pero está bien. Pero mejor, ¿no? Claro Video, o sea, como Netflix, pero mejor. Mira, la verdad es que tenemos el mismo contenido menos las series que hace Netflix. Ah, pero fuera de eso tienen todo el mismo contenido. Todo lo mismo, digo. Pero tenemos cosas diferentes también, por ejemplo, tipo House of Cards, que tiene Netflix, no la tenemos nosotros. Ok. Pero hay series muy importantes que Netflix, por estar produciendo ellos... Perdona, güera. Perdona. Por estar produciendo ellos, ya sacaron de su catálogo... Y ya lo tienen ustedes. Game of Thrones, por ejemplo. Buenísimo. Pues nada más y nada menos. Sí, nada más. Qué serie, ¿no? Véstele. Sí, sí, véstele. ¿Yo qué crees? Game of Thrones es la serie número uno, ¿eh? La número uno. Y yo no he podido pasar del primer capítulo. No le hace. ¿Y por qué? ¿Qué crees? A mí me pasó lo mismitito. Con Game of Thrones. Todo el mundo dice que es lo máximo, que es serie. Y todo el mundo dice, ¿sabes qué? Y no he podido pasar del primer capítulo. Aguántate. No sé. Aguántate seis capítulos, aunque no le entiendas, y después ya no la puedes dejar. Pues yo no puedo. Nada más. Es muy compleja la trama. Y salen dragones y cosas. Sí, 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 sí. Yo, si las series no son la vida de Yuri, neta. Exacto. ¿Viste la de Lupita Alesio? ¿Te gustó la de Lupita Alesio? No la vi, caray. ¿No la viste? Ya hay serie de Lupita Alesio. Sí, pasó. Ya la hice, ya la hice. Ya salió y todo. Es así, no la vi. ¿No ves televisar? No, no es de mis tiempos. No ve tele, no ve tele. No ve tele. ¿Y viste la de Paquita, la del barrio? Serie E. Sí, nos contó. Nos está contorreando, ¿verdad? No, no, sí. Si hay serie de Paquita Alesio. ¿Verdad? No la vi. Vi la de Lupita Alesio. Claro, estuvo aquí el jueves y nos contó. ¿La paca estuvo aquí contigo? Estás oyendo, inútil. Y nos dijo inútil. Ay, mi vida, la adora, mi paisa. Increíble. Estuvo el jueves, ¿no? El jueves estuvo con nosotros. Ay, mi vida, expreso a mi paquita. Dice que ella no ha podido ver la serie, como tú. Como tú, comprenderás. Como tú. ¿Pero no ha podido ver la de ella? No, que no ha podido verla, que no ha tenido tiempo de verse a ella misma. Imagínate que hagan tu serie y que no tengas tiempo de verte. Sí, qué bonito. Ha sido esta en la serie, pero bueno. No, no, yo admiro mucho a doña Paquita, pero pues... Hay que checarlas. Hay que checar qué están diciendo de uno, ¿verdad? Oye, esa la hizo Televisa, ¿no? La de Paca. No, no la hizo Televisa. Imagen. Imagen. Ah. Y creo que la de Alejandra también va a salir en imagen. Algo así supe. ¿Tiene buena historia, Alejandra? Ah, bueno, Alejandra debe de tener una historia fuerte. ¿Son amigas? Somos compañeras, no somos amigas. ¿Nunca fueron amigas? No, no, compañeras, nada más. ¿Y en el desmadre y así? No, tampoco. ¿Tampoco? No fue de tu época. Porque imagínate ella y yo juntos. No, 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 no. Ay, mamastita, agárrenlas. Tengo mello. ¡Escarcelenlas! Dice que no eres el yerno. Sí eres el yerno, ¿no? ¿De quién tú? De Don Carlos Slim. Sí. Ah, dale pues. Además, con mucho orgullo. Eso es claro. Y es buen suegro, es buen suegro. Es un tipazo. Es un tipazo. ¿No conoces tan? Te juro, te juro, es un tipazo. Sí, sí, lo conozco. Un día estaba yo en el show de Mijares y ahí me lo presentaron. Son muy amigos, ¿no? Sí, así, pero me encantó. Son muy cuatros. Porque los hombres no son fijados. Es así como que te hablan y... Pero él así como que me escaneó. De plano, ¿o? Sí, dije, mira, me gusta eso que escaneé. Escanea. Escanea todo, hombre. Sí, pero está bien. Está eso. Está en todo. Sí, ¿verdad? Él está en todo. Me gusta. Dice Gabriela Delgado, me encanta Arturo. Por favor, díganle. Gracias, Gabriela. Yuri, mándame un beso. Te quiero, güera. Gracias, mi amor. Dice Joe. Ramsés Flores. John Martínez dice eso. Ramsés Flores dice que cante Yuri. Eso es chava. Paisana desde Nueva Jersey. Aire, quieren. Amete cuando baja la marea. Por puro instinto de conservación. Intenta cauterizar cada huella. Que deja atrás el paso del amor. ¡Ay, Dios! Vámonos. Dios mío, que me lo maquía, Arturo. Imagínate. Yo quería pichar algo, pero ¿qué voy a pichar? Deja decirte que yo siempre, no sé, es como admirado tu voz. Te juro que para mí, por mucho tiempo eres. Para seguir siendo la mejor voz de México. Gracias, qué lindo. De verdad, de verdad. Le echamos ganitas. ¿Sabes qué pasa? La gente se va con la pinta de que si el osito panda y fue un hitazo y jajaja y la güera guapa y jagocha. No, de veras, de veras te lo digo. Que sí, que lo fue en su época. Y entonces pasa mucho. El oso panda fue. Sí, fue de tus primeras. Y pasa mucho que entonces hay muchas artistas así, que te vas con esa pinta del look y el rollo, pero la voz no es lo suyo. Exacto. Y la voz de Yuri no manches. Gracias a Dios, mana. Yo creo que Dios dijo, esta vieja burra. Oye, pero además te acuerdas que te decían la Madonna mexicana. Digo, a ti te... Sí, yo imitaba a Madonna definitivamente. Bueno, había que imitar a Madonna. No, yo lo sé, mana. ¿Madonna o Mandona? Madonna. También, también, también. Madonna y Madonna. Pero Madonna, mira, hacía unos súper conciertos, unas súper producciones. Y tú hacías lo mismo en tus producciones. Sí, sí, la verdad. ¿Y lo sigues haciendo? Sí, lo sigo haciendo. Sí, soy de las pocas que siempre le pongo mucha galleta, como dicen, a los shows. Pero te decía la Madonna mexicana no de manera peyorativa. O sea, era como... Sí, porque yo bailaba, obviamente era sexy, obviamente era fuerte en mis bailes, era atrevida, ponía buenos shows. Modesta. Exacto. No, es que sí, la verdad, la verdad. La verdad, sí, la verdad, sí. Por ser coladora de papantra y toda la cosa y tal. Oye, yo soy chaborruco, pero tú ibas a los shows de Yuri y era el show. Ay, claro. O sea, eran el show de Yuri y el show de Manuel y eran los shows, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, es verdad. Ahora, Manuel es un poco... ¿Emanuel? Manuel es un poco mayor. Sí, claro. No, bastante mayor. Ella es del sexto piso. Un poco más mayor, sí. Que nos oiga el bola, pero sí. Pero sí, la verdad. Pero está divino para el sexto piso, ¿eh? Oye, se ve increíble. Es impresionante cómo está ese cuate. Pero aparte, qué manera de reinventarse. Estuvo increíble. Increíble. Aparte, él fue el maestro, Adela, de los shows. Sí, va. Él fue uno de los pioneros de que puso shows en México. Yo me acuerdo que siempre veía sus shows en el premier, cuando existía el premier, que era así como, ¡ah! El auditorio de aquel entonces. Y yo veía, algún día voy a hacer esto. Y todo es espectáculo. A mí me da pena decir dónde me tocó el primer show de Manuel. Me da pena. ¿En dónde? El patio. ¡Ay, pues, ahí estábamos todos! ¡Ahí estábamos todos, Adela! O sea, todos los chavos que están viéndonos en YouTube y en Facebook... ¿Y saben qué es eso? ...el patio ando a estar diciendo, güey, ¿en el patio de dónde? ¿No? ¿De cuál casa? ¿En la casa? ¿No? Sí, es verdad. En el patio. Es que no había otro lugar. Ahí se presentaba José José, Rafael Acarra. ¿Rafael Acarra? ¿Todos? ¿Rafael Acarra? ¿Rafael Acarra? No. Sí, está en la voz, en la voz... Ay, perdón, está en la voz Italia y está divina. ¿Cómo? ¿Cómo canta como Rafaela? ¿Cuál cantaba? ¿Te acuerdas? La de... Para ser en el amor hay que venir, ir a morir, turrú. Sí, tú puedes acordar. Me encanta, me encanta. Oye, dicen, Yuri, 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 este, Madonna no es amor... Uta, te traen de bajada con esa historia. Ah, ya empezaron, ya empezaron, bájenle, bájenle ya. Sí, ya, que cada quien piense lo que... ¿Cuál es la historia? Es que no tienen nada que ver eso, sigan fregando con eso, pero ni siquiera ven la entrevista de que hablé. Bueno, creo, hasta donde entiendo que tú dijiste que no estabas de acuerdo con que las parejas Claro, yo puedo estar de acuerdo como ellos no pueden estar de acuerdo y como todo mundo puede estar de acuerdo y nosotros no... Que adoptaran hijos parejas del mismo sexo. Y muy respetable, pero eso no tiene que ver que yo, o sea, que yo esté en contra de la gente de la comunidad, en lo absoluto. Al contrario, ¿no? Si tengo primos de la comunidad, y primas de la comunidad, o sea, hello. Sí, no, pero aparte fuiste reina y así, ¿no? No, no, no he sido reina, me han invitado para ser reina anteriormente. ¿Por qué te decía no? ¿Cómo son tequilas o cómo? Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Aquí, así, a eso me pongo. A eso, a eso, a eso, ¿para qué me invitan? Ay, no. Legendario lugar, el patio, dice. Gracias. Bueno, no está de acuerdo, déjenle en paz. Salud, salud, salud. Salud, chicos, yo ahora sí en la noche. ¿Y se puede agüita? Santo Padre. Mil gracias. Se puede lo que quiera, se puede lo que quiera. ¿Ya no tomas nada? No, es que sabes que ahorita estoy malita de mí. No, de verdad, ¿eh? De verdad. O sea, dice que puro guinito y champagné, pero aquí... No, no, es que sí me lo tomaría, de verdad, no le saco al parche. Sí me lo tomaría o sí me lo voy a tomar, pero con calma. No, 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 es que de verdad. Todo con calma, con calma. Ahorita vemos. Acuérdate de despacito. Si quieres convencer, te quiero convencer. Te amo. ¿Quieres sacarle la copa? Se pudo negociar contigo y conmigo. Exacto. Mira, no más. Digo, cuando cantas nos callamos. Con negociar. No manches, aquí con Arturo. Ese cuate es bueno para el business. ¿A poco sí? ¿Cuándo descubriste tu habilidad para el business? La verdad. La verdad, la verdad. Eres un súper business. Es que me gusta desde chavitito. ¿Desde chiquito? ¿Desde chavitita te gustó cantar? Sí, claro. Y a ti desde chavitita te gustó el rollo de entrevistar gente. Sí, sí, sí. La comunicación. La comunicación y todo eso. Es que naces, ¿no? Con cosas. Sí, totalmente. Y yo te juro que desde muy chavito ponía mi tienda de dulces afuera de mi casa a los tres años o cuatro años. Y a los ocho me iba con mi papá al centro a comprar lápices y gomas de mayoreo para venderlas en el colegio. O sea, siempre, siempre. Vinero, vinero. Y agüita de limón no vendías en tu casa. Pero además lo disfruto, ¿sabes? O sea, así como tú disfrutas cantar y tú disfrutas lo que haces, yo disfruto realmente lo que hago. Eso es una maravilla. Es lo que más te gusta hacer, ¿no? No, no, pero de chamba. Porque haces un montón de cosas, pero todo tiene que ver con el negocio. O sea, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el negocio. No, déjame decirte por qué. Porque tengo una de mis chambas, que es la que más me gusta de todas, además, es que tengo la fortuna de ser el director de Fundación Terence. Es que te iba a decir la fundación, ¿no? Ah, parísima. Y esa chamba es un privilegio. O sea, yo le digo al ingeniero Slim que debería de pagar por hacer esa chamba y no que me pagara. Así. Sí, sí, esa chamba. Entonces, ahí sí, no solo no negocio, ¿no? Al revés. Al corto, ese es más claro. Claro. Se trata de tratar de dar lo más posible. Ah, y ves tanta cara tan feliz que dices, ay, qué padre, ¿no? Es lo máximo. El ayudar es mucho más lindo que dar, mucho más lindo dar que recibir, ¿no? Sí, es padre. Sí, es padre. Te hace sentir muy bien, pero además, no solamente en un acto egoísta del sentimiento que uno tiene por el hecho de dar, sino saber que puedes ayudar a la gente, ¿no? Ah, sí, qué lindo eso. Eso es una maravilla. Que se puede hacer cambios, ¿no? Se puede hacer la diferencia. Oye, ¿qué va a hacer unos compumas? Regresa, ¿no? Es la carita, la carita. La carita, la carita. La risita, la risita. Mis pumitas. ¿Qué onda con nuestros pumitas? Qué onda, ma. Regresa, ¿no? ¿Vas a ir al mundial? ¿Te acuerdas cuando íbamos allá al palco y los campeonatos? Claro, bien divertido. Qué divertida. Pues me gustan los pumas. No, ayer, por ejemplo, vino a entrevistarme José Ramón. ¿José Rá? No, les dije, por favor, no me hables de fútbol. No sé nada. Ay, Ivana, choca, le estamos igual. Pero sí ibas al estadio. Claro. Eso sí me gusta. A mí sí me gusta. Pero ver. Cuando a mí me tocó, Yuri, ser presidente de Pumas, que tuvimos la suerte de ganar dos campeonatos y... Pero sí, se logró una cosa muy padre que se llamaba la pumanía. O sea, todo mundo quería irle a Pumas. Sí, era. Era una locura. Guau. Y parte de esa pumanía obviamente te la dan los campeonatos, pero también el hecho de, por ejemplo, gente como Adela o iba, ¿te acuerdas? Iba Joaquín, iba Loret, iba Diego Luna, iba Gael, iban los Molotov. Guau, qué tipo de tan padre. O sea, el estadio, haz de cuenta que era ir a la plaza de toros. La plaza de toros. Sí, la plaza de toros, sí, 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 sí. ¿A ti te gusta el puto? Sí, me gusta un poco. Pero aquí con el esposo... ¿Y eres tiburón o qué? No, son charales. ¿Tiburona? Son charales. Ya son charales. Sí, ya son charales. Déjale ahí, déjale ahí porque me jale lo ver a mi persona. Me jale, fue. Oye, y tú, ¿ustedes ya se salieron del grupo? ¿De Pachuca? De Pachuca. ¿Por qué? O sea, ¿no tienen ningún equipo aquí? Ninguno. ¿Por qué se salieron? Tenemos un equipito que está padrísimo. ¿En España? En España. Que está divertísimo porque lo compramos en tercera división hace cuatro años. Ya lo subimos a segunda división y si ganamos este domingo... ¿Se van a primera? Tenemos chance de entrar al playoff para subir a primera. ¡Ay, guau! ¡Cállol! ¿Ves por qué les gustan los diles? Porque cuando ven una cosa que se está cristalizando, pues sí está bien. Pero ¿cuál es cristalizando? Si lo compramos en tercera división con 80 equipos que nada más suben tres. ¡Guau! Y lo subimos. Está cañón. Pero hablando de business, fíjate qué cañón. En tercera división, por la tele, por los derechos de transmitir al equipo, te pagan 90 mil euros al año. En segunda te pagan, donde estamos ahorita, cuatro y medio millones de euros al año. De 90 mil a cuatro y medio. ¡Órale! Si subimos a primera... ¿Cuánto? ¡Cuarenta y cinco! ¡Es broma! ¡Ay, acuérdate de nosotros! ¡Te llevamos las maletas! ¡Te llevamos las maletas! ¡Te llevamos las maletas, de veras! ¡Aquí es con ellos! Yo canto el himno, lo que quieras. Eso también es cierto, claro. Porque necesitas tener buenos tiburones. No, buenos jugadores. Ahí no son tiburones. Sí. Bueno, pues, buenos jugadores son... No, sí, claro, claro. Oye, ¿por qué estás contra AMLO? ¿Quién dijo? No sé quién dice por acá. A ver, pero nombres, ¿por qué? Espérate, entonces deja que se vuelva a poner. Que cante la güera, dicen. Que compren a las chivas, dicen. ¡Ándale! ¡Ajúa! ¿Qué? Al Atlante mejor. ¿Cómo? A ver, cántanos cuál, cuál, cuál quieres. La maldita primavera. Es que mira, llegas al cara, ¿o qué? No, es que la maldita tabalera es como de ley. Es como de ley. Es como cuando ya se oye la bolita de México, que no me afecta mucho, entonces puedo, a ver, yo hola, misitos, ¿cuál quiere que descarte a los chitos pantas? No, la maldita primavera. O sea, esa es de ley. O sea, yo esa la saco de mi show, la saco de la lista de mis canciones, y me dice mayo, ya el perro del árbol, todo. No, no, no. Sí, me la mientas. Ese es el reperto. Oye, hablando del karaoke, la última vez que fui, fui con una chavita que es una youtubera picudísima, se llama Nat, este, y nos subimos a cantar juntos la maldita primavera. ¿Y la cantaste bien, amigo? Es que se ha obligado. Empecé a cantar, la empecé a oír a ella, y no manches la voz de la chavita. O sea, que canta bien. Canta cañón. Mana, dedícate al YouTube, ahí quédate. Ahí quédate, mana, ahí quédate. Hasta que te avisemos. Hasta que te avisemos. Y ya me callé, así es que como ahorita. Exacto. Ya calladito es todo para que tú cantes. Ok, como ya andan en tequilados, ustedes vamos, así como si estuvieramos. En tequilados, y vamos lo mismo que tú. Sí, sí. Ahí van, ahí van. Ahí van. Ahí van. A ver, saludos con la agüera, porque si no... Mira, que te ves en los, como dicen, enójate los labios. Enójate los labios. No, que no. Está bueno, ¿ah? Está bueno. No, aquí damos cosas buenas. Es que después así como que se sale la otra Yurie. Dice... ¿La otra Yurie? La otra Yurie. El chamuco. Oye, ¿no extrañas a la otra Yurie? No, para nada. Nada extrañas tu vida de la otra Yurie. De verdad, te los, así. Yo creo que fue tan reventada que dices, no, ya, párate, Daniel. ¿Cuántos años duró el reventón? El reventón, como... Con el reventón. ¿Qué cosa sucede? Era de los 24, 25, 26, 27, 28, 29, como seis años. Pero fueron reventones. Si no... O sea, darnos un ejemplo. O sea, es que... ¿Qué quiere decir reventones? Sí, exacto. O sea, que era fiesta y fiesta y fiesta. Ya me enfiestaba yo todos los fines de semana y este... Y este, y sí. Fiesta y fiesta y fiesta y me la pasaba yo de fiesta en fiesta. Y de hombre en hombre. Sí, no, yo decía ¡Ay, San Ernesto, qué buen estado! ¡Ay, Santa María! Yo ni quería. ¡Ay, Santa Canuta! Mañana me voy de monja. No, si era yo terrible, terrible. No dejaba yo... Pero es una buena edad para estar de reventón también. Entonces ya como que a esta edad dicen ¡No, ya, relájate! O sea, eso no quiere decir que no me enfieste, claro. Pero ya como una más familia. Y la verdad del cuerpo pasa factura a este lado. Sí, exacto. O sea, una enfiestadita y al otro día. Pregúntale a varios artistas cómo están. Todos descacalichados por tanta fiesta. Ya no tienen voz, ya no tienen dinero, no tienen nada. Pero pasa factura corto y a largo plazo. Y a largo plazo, sí. Y a largo, claro. Sí, eso es, o sea, mis... Claro, si yo comparo de mis fiestas a las fiestas de otras personas, no, pues mis fiestas son como de Cepillín, Tatiana, una cosa así light. No, es que a lo mejor en tu época era... Cepillín y Tatiana. Yo creo que bien. Por cierto. Por by the way. Por by the way. No, yo creo que bien. Oye, pero es que a lo mejor en tu época eran reventones muy fuertes y ahorita a lo mejor los chocen se... ¿Tú crees? Yo creo que está peor ahora, ¿no, Padela? ¿Eh? Yo creo que ahora está peor, ¿no? Por eso te digo. No, sí, ya nuestros reventones ya son así de... Sí, claro. Sí, sí. No, ¿eh? Yo no creo. ¿No? Ah, no, eran buenos nuestros reventones. Sí, no, pero no eran tan fuertes como los chavos ahora. A ver, yo creo que hay más droga. Los chavos están desatados. Los chavos están desatados. Desafortunadamente hay más droga ahora. Sí, sí. Pero fuera de eso, este... Todo lo demás, pues, ¿por qué eran peores? ¿Por qué son peores ahora? No. Ni de hora, ni de alcohol, ni de desmoder, ni de nada. No, son peores ahora. No, creo. Yo de veras no creo. Bueno, yo no creo. Habría que preguntar. No, es que yo lo veo con mis hijos y de veras traen un reventón muy buena onda, muy sano. Sí, yo también a lo mejor. Sí, yo también a lo mejor. O sea, vienen de buena cepa, pero... Tenemos buenos, buenos hijos. Exacto. A eso voy. Vienen de buena cepa, pero... Pero bueno. Pero sí son tremendo celos. Sí, bueno, sí. Los chamacos de hoy. No, no son la madre Teresa, no. O sea, ¿tú algún día te has metido algo, droga? Nunca te... Te doy mi palabra, no. Yo te creo lo que me digas. Yo nunca en mi vida he probado un cigarro de marihuana. Nunca. Nunca en mi vida. Guau. Ya no te digo coca. Todo lo demás. Jamás en mi vida. Y te voy a decir por qué. ¿Te da miedo? Yo fumo y he tratado de dejar de fumar 10 veces y he dejado de... Imagínate lo otro. De año completo. Y vuelvo. Entonces dije... Somos adictos. ¿Qué tal que este rollo me guste? Mejor ni le muevo. ¿Ya necesitarías aquí, amigo? Pues no sé, pero nunca, nunca traté. Sí, no. Sí, no. Oye, ¿y tú? ¿Marihuana sí? Nada. ¿Nada? Nada. Y tuve novios que le metían y me decían, órale. De verdad te lo prometo, a ver, me pongo nerviosa. No puedo sentir cosas extrañas en mi cuerpo. Fíjate. O sea, no las puedo controlar, pues. Cuando no puedo controlar, no. No, 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 no. ¿Para qué va? Aparte, yo soy tan energética que imagínate yo con cocaína adentro no me tiro por el balcón. Sí, no, 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 no. ¿Y yo ya nací con un chile toreado? Sí, no, no, no. Un chile toreado, no. Oye, pero sí nos tomamos nuestros tequilitas. No, bueno. Eso sí. Sí tomas tequila tú. Me he tomado muchos. Muchos tequilitas. Muchos. Muchos tequilitas. Que si ya te contentaste con Lucía Men, no. ¡Ah! Así. No, no me he contentado. Pero algún día, ustedes no se preocupen. ¿Y eran amigas? Sí, súper, pero súper amigas. ¿Y qué pasó? Ay, mano. Es que yo, tú te sabes esos chismes. Ni yo, a ver, cuenta. Y ahorita nos cuentas de los otros chismes. De otros chismes. Pues es que, no sé, mi comadre, ¿qué le pasó? Fue ahí en la... O sea, fue cuando estaba su mamita ahí, ahí, tendida, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo una persona... Cuando muere su madre. Su mamita estaba tendida, entonces ella comentó que nosotros, pues, mi esposo sobre todo se había burlado de su mamá. Pues, ¿cómo? O sea, ¿tú crees que yo voy a permitir que mi esposo se burle de una mamá ahí tendida? ¿Perdón? ¿Puedo su mandarín en el gato? Sí, no. No, pues, ¿cómo? Pero, bueno, todos vemos las cosas de diferente manera. No, bueno, pero que todo haber visto. Entonces, ¿cómo? Entonces, no, ya. Pero, además, fue gran escándalo, ¿no? Hasta conferencias de prensa y no sé cuánta cosa. Ahí llegó y toda la cosa. Ay, mana, y como está bien jirafa. Ay, bueno. Pues, aquí vino y hubo un duelo de perras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién y quién? Cuéntame, ¿ella y quién? Y mi perrita. ¡Ah! Y mi perrita Jacinta, porque se le fue encima, se le fue encima, se le fue encima. Es que las perritas ven cosas. En el mundo espiritual. Bueno, cántala maldita. A ver, que Lucía es más sincera que tú, dicen. ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Qué? Que Raúl Esquivel dice que Lucía es más sincera que tú. No me diga, ¿usted cree, Raúl? Sí. No será de la comunidad y por eso me está tirando. No, están los chismes a todo lo que dan contigo, ¿eh? Que Sergio Andrade. Esa de ser fan de ella. Relájese, usted ni me conoce, así que cállese. Sergio Andrade, ¿qué? Sergio Andrade, ¿tú también tuviste tus que veres con...? No, ahí sí, no. No, no, no. No, ¿verdad? No, no, no. Hello. Y eres buena amiga de Gloria, ¿no? Sí, con Gloria me la llevo bien. Sí. Muy bien. O sea, ¿quiénes eran tus amigas de Reventón? ¿Eh? Tus amigas de Reventón. Es que fíjate que no eran con artistas. Ah, eran, ¿no? Eran con chicos de la comunidad, fíjate. Ah. Sí, vámonos, comadre, vámonos. Y nos íbamos, claro. Y llegaba Yuri a un lugar y era lo más. No, pues imagínate. Ahí me ponían ya, o sea, ya me tenían mi botella y todo. Y puchis, 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 toda la noche, todo el día. Y de Andrade, ¿y ahora para dónde? Sí está cañón, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí está cañón. Sí está cañón. Para dedicarte a lo que te dedicas, sí. Sí, no, imagínate. Estaría padrísimo que Arturo apoyara a Pro Cycling, equipo mexicano de ciclismo que esté en Europa compitiendo. Estaría padrísimo. Y que necesitan patrocinadores. ¡Ay, como cosa tuya! Está cañón padrísimo. Suena chido. Suena chidísimo, chidísimo. Bueno, lo que sí podemos ya aquí negociar es que Yuri haga la vida. La serie ya está. La serie ya está. La serie. A ver, ya no hay nada que negociar, ya está cerrada. No, 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 ¿qué te pasa? La lana. Hay que negociarla. ¿Y la lana para cuándo? Ahora sí como dice, ¿y la lana para cuándo? Está loma, amigo. ¿Por qué crees? Si yo iba a poner la pantalla. No, sí. No hay que pagar. Yuri, ponle el tarjeto, yo ponle la pantalla a todos los tablas. Ahí vamos. A ver, amigo, estás viendo que ya. Los hitos patas se murió. Duro el error. Ya no estamos, ya no somos de 26 años, ya volvió a empezar, pasó. Ya Chayán se casó, ya. Chayán, ¿lo hiciste tú y yo? No. No, de veras, o sea, no me crees, no me crees. Me estás quedando muy mal. Van a ver, así van a decir que soy una idiota y bruta. Me estás quedando muy mal, tanto hombrerío y estos no. Es que, manita, no sé, como que no sé. Yo también le decía, de verdad, en buena onda, miérdeme. Decía, no, es que yo artirí, hija, yo soy tu tío. Entonces, por favor, ándale. Y nada. Y nada. Nada. No, de veras. Y aparte siempre estaba el suegro ahí, pues, ¿cómo le vamos a tirar el perro? No. Ah, no. ¿Siempre estaba? Pues, la mayoría, en las filmaciones estas, decían, shh, no sé, hola, ¿cómo está? Hola, manito, hola, manito. Ah, no, entonces no. No, y él es divino. Él es un súper compañero, súper sencillo. ¿Siguen siendo cuates? Sí. No nos hablamos, porque obviamente ya estamos. Pero lo tienes en el WhatsApp. Sí. No, WhatsApp. No, fíjate. No. Si yo te dijera quién tiene en el WhatsApp, Artur. Ah. ¿Y cómo sabes? Ah. No, no. Digo, me lo puedo imaginar. Ah. O sea, este asunto va desde Bill Clinton. ¿A poco, Arturo? Sofía López. Ah, por favor. Ándale. Nada de eso, nada de eso. Ah, pero qué padre. Rafael Nadal. Mira. No puedo, no puedo. Oye, quien sí tengo es a Serena. De veras, de veras, a Serena Williams. Mira, qué padre. A Serena, sí, te digo. A Serena, sí. Es mi comadre. Mira, qué lindo eso. A mí también. A ti también. No, a mí también, sí. A mí también. A ver, está el de Yuri. Y a Yuri, ya. Oye, ya, después de aquí a Yuri. Y hablando en serio, qué padre tener acceso a esas personalidades, ¿no? Sí, padrísimo. La verdad. La verdad sí es muy padre. Porque además los ve, o sea, tú los frecuentas y te reúnes de una manera muy íntima. O sea, muy padre, ¿no? Pues a veces me toca, sí, sobre todo con el ingeniero Slim, conocer personalidades increíbles. Como en el Sonora Grill, ¿quién estaba? Ah, estaba Bill Clinton, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el del Sonora Grill? La foto del Sonora Grill. Ah, claro, con el cuentón ese, ¿verdad? Con el cuentón. Sí, que decían que pagó. Yo dije, Arturo Elías no lo pagó. No, seguro. No, seguro. No, seguro. No, seguro. No, seguro. No, seguro. ¿Tú sabes que resultó que esa cuenta ni era de ese restaurante y era una cuenta de un restaurante nuevo en Monterrey? Que es el Sonora Grill. De dos chavos. Sí, hablamos con el chavo, claro. Sí, sí, sí. Sí. Ese cuentón de una mesota de 20 gentes resultó que eran dos chavos que pidieron no sé qué. Ah, o sea, sí existió esa cuenta. Claro, claro. Pero en otro lugar. Y se las achacaron a ustedes. Y se las achacaron a Carlos Bremer en una cena con el Canelo Clinton, el ingeniero, bla, 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 que pues no había sido cierto. Que estaba Elías Cabaví, porque Elías inmediatamente le habló y me dijo, no, esto no es cierto. No es cierto. O sea, para nada es cierto. Oye, ¿qué tal la cantidad de cosas de las redes, va? La cantidad de... No, 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 pero de estas cosas falsas, las famosas fake news. Pero ¿qué cantidad de cosas sales? Sí. Oye, cojo. Qué lata. Estaba yo diciendo que tú eres el cuarto influencer de negocios en el mundo. Dale. O sea, sí usas mucho las redes sociales, el Facebook sobre todo, ¿no? Fíjate que yo posteo no mucho en Face, pero tengo la suerte. De veras, yo tengo mucha suerte de que la gente es súper buena onda conmigo. Bueno, es que ven el carisma. No, de veras, de veras, son muy buena onda. O sea, buena onda. Entonces, pongo pocos posts o Face Lives o así. Es más, ahorita deberías estar Facebookando, pero te llevo el rating. Me llevo el rating para allá. Se lo va a llevar para allá. No, no. Déjalo ahí. Lo podemos compartir. Y pocos posts, pero tienen un chorro de interacciones. Y como miden eso, es por el número de interacciones que tienes. Entonces, sí, el mes pasado me tocó ser el cuarto del mundo. Me ganó Gates y me ganó Michael Bloomberg, creo. ¡Guau! Ve nomás quién le gana. Pero, pues, qué mala onda que me ganaron. Pero no importa, estamos en la batalla. La próxima tenés más likes. ¡Claro! ¡Claro! ¡Guau! Pero qué padre eso. Sí, padre. Buena onda. ¿A quién de ellos admiras, por ejemplo? Bloomberg es un muy buen tipo. Yo admiré mucho a Jobs. Steve Jobs, ¿verdad? Sí. Qué persona. Sí. Y lo conociste. Ese cuate sí revolucionó la vida de muchísima gente, ¿no? Sí. Pues Gates también. Lo que pasa es que hay todo un rollo ahí de quién le copió a quién y entonces quién fue el que hizo Windows y quién fue el que hizo el sistema operativo para las casas. Entonces, hay todo un rollo ahí interesante, pero sin duda Gates también. ¿Lo conociste? Una vez. ¡Guau! Pues un cuate raro, ¿no? Pues medio, ¿no? O no dice que se metía el SD para hacer sus cosas. Pero sin duda Eugenio, ¿no? Él cuenta que se metió. Sin duda Eugenio. ¡Guau! Sí, Eugenio. ¿A Mark Zuckerberg lo conoce? Lo conozco. ¿Tipazo? ¿O qué? También es muy serio, también así como introvertidor. Yo pienso que toda esa gente es rara, ¿no? Por eso son genios. Dino al evento que hacemos para becarios en que tú haces... No, al que ya no me han invitado. Ah. Porque los Slim están un poco enemistados conmigo. ¿Por? Pues no sé. ¿No te quieren? Pues no sé. ¿Me hubieras dicho para no venir? No es cierto. Sí, no me van a regañar. No es mentira. Pero cuando trabajaba yo a lo mejor allá y así... No, te quieren mucho. Los Carlos los adoro, los adoro, los adoro. Y te quieren mucho a ti también. Yo también, la verdad. Y a ti también. Y tú también. A mí, espero. Obvio. 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 Bueno, ese evento. Sí, es que ese evento. Ese es un eventazo. Y a ese vino Zuckerberg el año pasado justo. El pasado, el antepasado, no. Pero sí, este, dio una plática buenísima. Es otro genio. Es otro genio. Es otro genio que cambió el mundo. Digo, Facebook cambió el mundo. Ese cambió la manera de comunicarnos. Revolucionó a muchas sociedades. Revolucionó muchas relaciones entre personas. ¿Cómo encuentras gente que no veías desde primaria? Eso es increíble. Bueno, revolucionó para bien y para mal. Para mal. También ha pasado lo que. Bueno. Lo que pasó a los divorcios. Pero muchísimo. Pero muchísimo. Algo de los divorcios. Por gente que sí. Claro. Claro. Ja, ja, ja. Y ahí se daban cuenta que el cuerno ahí salía de la barbón. Toma la barbón. O sea, tú nunca has hecho el, eso no te tocó en tu época de reventor, el texting, el sexting. El sexting. El sexting. Sexting. No. A ver, cuéntenme. Yo ya me quedé atrás. ¿De qué se trata? No, ¿de qué se trata? Ya me quedé atrás. Pues el sexting, en vez de textear normal, pues una cosa cachonda. Paso, ¿no? No, 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 no. A mí me gustaba en vivo. A mí me gustaba en vivo. ¿Te gustaba en vivo? Sí. Virtual no, virtual no. No, virtual no. Dicen que tiene lo suyo. No puede ser, debe de ser, debe de ser. Pero no, no, no. Oye, pero fíjate, eso tiene, y tiene también, a propósito de todo esto, pues la cara, la cara no amable de todo esto, es como las chavitas, por ejemplo, se intercambian fotos, o mandan sus fotos, y eso ha provocado hasta suicidios. Yo, si puedo decirle a los chavos, aguas con lo que postean en las redes sociales. Lo que posteas en una red social es como un tatuaje que no te vas a poder quitar nunca. Está muy cariño. Y a la hora que vayas a pedir una chamba, a la hora que quieras lanzarte a un... Ahí sale todo. Un, esto, el otro, el otro. Ahí está todo grabado para siempre. Aguas con las redes es una gran herramienta, pero aguas. Sí, pero también... Úsenla bien. Sí, así es, claro. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Tú usas las redes sociales. Sí, mucho, mucho. Sí, yo soy la que contesto, yo soy la que escribo, yo soy la que... Ah, yo también, las mías. Tienes cosas, Twitter. Todo, tengo, sí. Tengo dos millones en Facebook. Yo te veo mucho en Instagram, por ejemplo. En Instagram me gusta, me encanta Instagram. Ya voy a... Soy de las... De verdad, de las pocas ocheteras que me he metido mucho en todo esto de las redes. Porque yo pienso que tenemos que modernizar. Claro. Hace tantos años en esto, porque si no te vas quedando. Los chavos rucos, como nos dijo Arturo. Sí, sí, te vas quedando. Bueno, Arturo, tú eras de mis primeros amigos en el Twitter, ¿te acuerdas que en las noches? Ah, ¿te acuerdas que en las noches? Claro, sí, sí. Claro. Pero de los primeros en México. Sí, sí, sí. Era las noches, o sea, era como un ágora. Y nos poníamos a cotorrear y ya vieron esto y vean esta película. Y era padre. Y ahora ya creció muchísimo. Y ya creció muchísimo y cambió muchísimo. Y cambió muchísimo, sí. La verdad, ahora sí que el Twitter no es lo que era. No, ya no. Ya no es lo que era. Mucho troll. Es rudo, es rudo el Twitter. Es muy rudo el Twitter. Muy rudo es el Twitter. Ahora, es un gran instrumento de información. Es un gran instrumento. Te metes ahí y te informas de todo lo que está pasando. De todo, de todo. En un segundo. Oye, ¿ustedes qué? ¿Son dueños del nuevo aeropuerto? ¡Ay, no me encanta que usted dice! ¿Son dueños del nuevo aeropuerto internacional? El concurso para construir parte del nuevo aeropuerto se dividió en siete empresas. Y una de esas siete empresas constructoras es de Grupo Carso. Una de las siete, pero es curioso porque... Porque tienen que el ocho por ciento, ¿no? O sea, es el ocho por ciento nada más de la construcción la que está haciendo. No es nada. Digo, nada. Claro que es una obra muy importante. No, es una obra importantísima. Pero para el Grupo Carso, en su totalidad, representa muy, muy, muy poquito. Te lo digo no por otra cosa, sino porque dicen, es que el ingeniero Slim salió a defender el aeropuerto porque tiene intereses ahí. La verdad es que es muy chiquito el interés. Que el ingeniero haya salido a defenderlos porque realmente cree que es un proyecto que puede detonar la economía de una zona de la Ciudad de México que está en un nivel socioeconómico que puede levantar de una manera importante con los, creo que son, no me acuerdo el número, pero son creo que sesenta y tantos mil empleos que se están dando en ese momento. En este momento. En este momento. Es una cosa increíble la del aeropuerto. Ahora, lo que estaban diciendo es que costó mucho dinero y que hasta este momento ha costado mucho dinero y que todo está para abajo. O sea, que todavía no se ve nada por la construcción que tuvieron que hacer, ¿no? Pero ya se ven las pistas, ¿no? Y ya se ven algunas cosas. Cuando yo fui, ya se veía una pista que fue hace como cinco meses. No, es que creo que de cinco meses para acá ya hay mucho avance. Yo fui hace ocho meses por ahí y sí no se veía nada, pero creo que, como dices, la inversión estaba abajo, ¿no? Estaba abajo, no se veía. Ahorita ya se empieza a ver, ya se empieza a ver. ¿Y cuándo no terminarán? Creo que es dos mil veintiuno. Ah, caramba. Creo, ¿eh? La verdad te estoy medio inventando. Pero va a quedar hermoso eso, ¿eh? ¿Qué dicen? Es que les quiero leer este. Dice Aima Amy, estuve a punto de pecar y tragarme una bolsa grande de frituras y que me entero que está este tiburón aquí y me dije a mí misma, no perder el objetivo. ¡Ah! ¡Ay, qué linda! Está increíble. ¡Tiburón, tiburón! ¿Quién dijo a ti? ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! Aima Amy, está increíble. Aima, échate una, abre la bolsa, échate dos o tres y disfruta sabroso. ¡Qué linda! Oye, dice Mario Puentes, dile a Yuri que critican las canciones de ahora. Creo que se refiere a las de reggaetón. Pero la del apagón habla de sexo. ¿Pero quién la critica? No, es que hay mucha gente que dice que el reggaetón es muy... A mí me gusta el reggaetón. ¿Sí? Yo no lo critico. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Cuál te gusta del reggaetón? Pues hay varias. ¿Qué dices los cuatro? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo no critico al reggaetón. Empiezan a inventar. Yo no. Es otro artista, pero yo no. Ya me quieren embarrar a mí. Que estuvo aquí y aquí en mi cuerpo. Los chicos, relájense, relájense. Para que sepan que no, lo del reggaetón, saludos. A mí me encanta el reggaetón. A mí me gusta mucho. Es más, voy a grabar reggaetón. Vas a grabar reggaetón. Oye, y este primer... Tienes duetos buenísimos. Estamos negociando aquí. Sí, con Carlos Vives, Pandora, Mijares. Mijares, mi gran amigo Mijares. Y bueno, y ahora en Mersigos. Lino, mi gordo, divino, te amo. Y el 25, bueno, estrenamos el nuevo video con Carlos Rivera. Es mi cumpleaños, ¿eh? El 25. Sí, lo sé, lo sé. Nada más les quiero pasar a informar. Es que no se programa. Déjenla que celebre. No, no, no hay programa. No, no, los viernes no hay programa. El 25 quiero ir porque se estrenan en el video. Perdón, no hay programa. Es que sería cumpleaños. Ah, pero aquí lo decimos todo por Adela, hermana. Viene por adelantado. El 25 estrenas el video. El video con Carlos Rivera, que se llama Ya no vives en mil. Que canta bien bonito también. Canta hermoso. Y es un lindo muchacho. Lo quiero mucho. Es muy sencillo. Y está triunfando por todos lados. ¿Y luego? Y bueno. ¿Quién más hay aquí? Está Carlos Rivera, Pandora, Mijares y Matiz también. Los chavos de esta nueva generación que me encantan las nuevas generaciones. Oye, y dime una cosa. Tú grabaste un disco cristiano, ¿verdad? Sí, dos creo que he grabado. Dos. Uno. Y disco de platín y toda la cosa. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿No que nada más se vendieron dos? No. Y uno los tenía yo. No, porque ¿sabes qué? La gente, los cristianos, hay una comunidad muy, muy grande y se venden muchos discos. Muchos. Y ahí no compran piratas, ¿eh? Nada. De veras, de veras. No compran piratas porque es parte de, ¿no? Exactamente. Y las ganancias se iban a alguna causa, supongo o no. Bueno, obviamente este disco se grabó en una compañía no cristiana y se sacó secularmente en tiendas normales y algunos cristianos lo compraban y la gente no cristiana también. Entonces, me fue bastante bien con ese disco. ¿Y te sentiste bien de hacerlo? Sí, sí, yo pienso que lo quería hacer. Pero no es lo tuyo, lo tuyo es pop. Sí, lo mío es pop. Lo tuyo es el pop. Sí, lo mío es el pop. Mi bebé es la balada, el romanticismo, la balada, el pop latino, me encanta. Y las nuevas generaciones traen nuevos ritmos y nosotros, los que tenemos muchos años en esto, pues, o te quedas, que es respetable también, o sigues caminando. Ahora, cuando hay una conversión así, en el caso tuyo, Yuri, que vas de lo que tú llamas tus excesos y luego te clavas en algo como una religión o cualquier otra fe, ¿no? ¿No caes en excesos también hasta que llegas a un punto de que...? Sí, totalmente. Sí, yo creo que en mi caso me fui como al otro lado. Yo quería convertir a todo mundo, yo me sentía la madre María Teresa de Calcuta. La redención, ¿no? Sí, totalmente. Yo me sentía tan bien y me sentía tan feliz de no dormir con pastillas, no despertarme con pastillas y no tener esos excesos, ya me entiendes, que yo dije, no, yo le tengo que compartir a toda la gente. Y después entendí, entendí que cada quien tiene su tiempo y cada quien encuentra su Dios en su momento y a mí me tocaba, me tocaba hacerlo y le doy gracias a Dios porque soy de las pocas artistas, de verdad lo digo con mucho respeto y con mucho orgullo. Yo soy yo, Adela, que tengo una carrera padre, que tengo un matrimonio de 22 años, que tengo una familia. Se discla. Y tú sabes que en este negocio no es fácil tener una familia, no es fácil tener un matrimonio. Tú lo sabes, Adela. Y esto, pues, yo se lo agradezco mucho a Dios porque Él es el que me ha dado la fortaleza para ser la mujer que soy ahora. No soy perfecta, nadie somos perfectos, ni los católicos, ni los cristianos, ni los musulmanes, nadie somos perfectos. No, pues somos humanos, cualquiera que sea nuestra fe, ¿no? Exacto, pero encontramos esa paz que todo mundo andamos buscando y, wow, yo la he encontrado a través de Dios, a través de Cristo y estoy feliz, estoy feliz, soy una mujer en paz, me apuesto en paz, de verdad. Que eso es lo más parecido a la felicidad. Totalmente. Sí, claro. Eso es lo más parecido a la felicidad. Acostarte en paz y decir, no le debo nada a nadie, no estoy, o sea, cuando se hablan de tantas cosas y todo, estas cosas, de verdad te lo digo de corazón, a mí no me arrastran. No soy de las artistas de que, ay, quiero cerrar mis redes porque me están atacando. Yo sé quién soy, sé para dónde voy. Bueno, y es que pasaste por mucho tiempo. Sí, y también, también pasé por muchas cosas difíciles y las pasé, y las pasé. Y lo digo siempre, todo lo que he pasado no para enorgullecerme ni para que me pongan en un altar, sino para que la gente sepa que si yo salí, todos podemos salir. Eso es padre porque cuando ustedes que son no figuras públicas comparten sus experiencias, la gente que lo sigue, tú tienes muchísimos fans, entonces la gente que lo sigue, pues es, 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 es inspirador, la verdad es que es inspirador. Fíjate, estaba yo leyendo una carta ahora que fui a Monterrey de una chica de 20, 22 años, que me decía unas cosas tan lindas, pero tan bonitas, que de verdad se me salían las lagrimitas, decía Yuri, yo tenía problemas, yo tuve este, esto, yo tuve con un cura, este, este, me, me, me cacharon, yo era moraguillo, no sé qué moraguilla, decía ella, y este, y esto y el otro, y, 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 y pasé cosas difíciles, y yo vi un testimonio tuyo en la televisión, y eso me hizo acercarme a Dios, y ahora ser la persona que soy, gracias a ti, gracias a mi familia, y gracias a Dios, y te agradezco, te agradezco porque yo no era tu fan, yo soy mucho más joven que tú, yo soy una chamaquita, y ahora te admiro, te admiro mucho, y cuando yo escucho eso, digo, pues qué padre, ¿no?, que, que los errores de uno, y verdad, le sirvan a otros, ¿no?, para, para sobresalir, seguir adelante, de decir, bien, me quiero quitar la vida, ya no quiero existir, ¿no?, la vida es tan bonita, Adela, y tan hermosa, que muchos quisieran tener ese minuto, o ese día de vida, que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, claro, y en salud, y no, sí, claro, claro, es que te ríes, comparte. Este, no, quiero, quiero, si me permites hacer un, un anuncio, desde este momento, tomo el control del programa, los que quieran preguntarle a Adela o a Yuri, aquí le preguntamos, ¿qué onda con Luismi? Ya, ya, ya dije, ya viste, ah, no, venías en camino, mira, estuvo en mi boda, pero no fue así, no fue así, no fue así, no fue así, no vuelvo a repetir nada, exacto, exacto, para poder tomar el control hay que estar desde aquí, porque, ¿por quién vas a votar? Eh, por Cepillí. ¿Ya sabes por quién vas a votar o no? Eh, por Cepillí. No. ¿Quién es Cepillí? Cepillí, el payasito de la tele, de la... No, pero de nuestros cuatro candidatos. ¿Y tú por quién vas a votar? Yo no sé todavía, ¿tú? Yo tampoco sé todavía. ¡Ah, chica! ¿Quieres que yo les diga? ¿Quieres que yo les diga? Oye, ya se lo digo en serio. No, yo la verdad tampoco sé, ¿tú? No sé. Yo sí sé algo, yo sí sé que voy a votar diferente. Por senadores y por diputados que por quien vote por presidente. Yo también. Eso sí sé. Eso sí lo tengo muy claro. Yo también eso lo tengo clarísimo. No, 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 te voy a decir por qué, porque yo creo que ponerle todos los huevos en la misma canasta a alguien es muy delicado, entonces yo creo que... Hay que repartir el voto. Hay que repedir el poder. Tiene que ser un voto diferenciado con lo que le llaman. No, hay que repartir el poder, ¿no? Que no todo, que no uno solo quien vaya a ser tenga... Tenga todo, pues. Tenga todo. Exacto. Sí, sí. Oye, y lo que ha dicho, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador sobre los empresarios. ¿Qué piensas? Yo no me siento aludido. No, porque ha hablado de empresarios corruptos, ha hablado de que sí los hay. Rapazes. Ha hablado de empresarios rapaces, que sí los hay. Yo, sin duda, no me siento aludido. Yo, como diría él, amor y paz. Oye, pero ¿ustedes hicieron cosas con él, trabajaron con él cuando él estaba de jefe de gobierno o no? El ingeniero... Cero, negocio cero. Cero, ni uno. El ingeniero Slim lo invitó López Obrador y el presidente Fox a revitalizar el centro histórico de la Ciudad de México. Que estaba Jacobo Sabudovsky. Que estaba un fantasma, el centro histórico, y entonces estaba Jacobo Sabudovsky, estaba Don Pepito Riaga, estaba Fernando Tovar y de Teresa. Sí, es cierto. Y el ingeniero fue el que presidió ese rollo de revitalizar el centro histórico, no de remodelar. Y hoy el centro lo ves y no cabe un alma, es una maravilla. Sí, es una maravilla. Me encanta. Yo adoro el centro. Sí, a mí también. Es una maravilla. Me gusta mucho. ¿Y qué hicieron? Remodelaron varias cosas. Que invites a Marta de baile. Pues no puede venir nunca. No puede. Está bien ocupada. Marta, ojalá que te manden este cachito del video, porque si te está invitando a Adela, que mala onda. Pero Marta de veras. ¿Tú alguna vez has sido el de Marta? Claro. No manches, Marta. Claro. Eso, eso. No manches, Marta. Oye. Yuri, que eres grande, enorme, que qué bárbara, que te aman. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Chazo, ve el control oficial. Que si le dan. No, pero yo tengo aquí el Facebook, espérate. ¿Tú tienes en YouTube? Yo que tengo, YouTube. Yo tengo el Facebook. Ay, qué lindo. Yuri, que si le darías algún consejo a Luis Miguel. ¿Quieres retomarlo? ¿Cuál? ¿El control? No, te lo cedo, te lo cedo. ¿Tú crees que Luis Miguel aceptaría mis consejos? Hijo, no sé, pero yo creo que es un alma muy atormentada. Sí. Es que también, vuelvo a repetir, ahora que uno ve la serie y uno dice, ¿será? Yo creo que sí. Yo creo que sí, el papá era fuerte, definitivo. No, bueno. Bueno, ya muchos dicen que la pared es azul, es que el papá era azul. Sí, aparte, ese hombre, Luisito Rey, es el enemigo público número uno. ¿Qué tal de odioso? Ay, no manches. No manches. Qué bueno que el señor ya no está, porque de veras que sí lo cacheteamos, ¿verdad? Oye, sí sería así, yo no tengo ni idea, pero sí sería así. Pues yo creo que, a ver, se supone que es autorizada esta biografía. Sí, sí. Entonces, pues, ahora, hay algo que no sé si me acaba de gustar, o sea, a mí no me gusta que victimicen a la gente, y yo no sé si esto, vamos a ver qué pasa en los próximos capítulos, ¿no? Pero no me gusta tampoco ver a Luis Miguel como una víctima. Ahora, este, ¿no? Pero sí, ¿qué carácter del hombre? Sí, sí tenía carácter fuerte, sí tenía carácter fuerte. Tú llegaste a conocerlo. Pero no es carácter fuerte, ¿no? No, es OJT. Es malo. Es malo. Es malo. Perdón. Esa es otra cosa de carácter fuerte. Porque puedes tener carácter fuerte, yo conozco, yo creo que yo tengo carácter fuerte, yo también, y con mis hijos soy súper amorosa. Y creo que tengo un buen corazón, este cuate no tenía un buen corazón. Es el rollo. Es que, mira, a veces juzgamos. Bueno, eso parece. Sin saber, ¿no? Entonces, a veces digo, ay, que Luis Miguel, que por qué es así, que por qué esto, por qué. Pues también hay que entenderlo, ¿no? Si realmente esto es real de su papá, pues, ¿cómo él va a ser papá? Si no tuvo papá, eso no es un papá, si realmente eso fue real. Eso que dices, que es cierto es. Es verdad. Que es cierto es. O sea, ¿cómo quieren que él sea sencillo? ¿Cómo quieren que diga, ay, hola, ¿cómo están? Pues, si estaba así con ese papá, oye, era para que estuviera bajo tierra el hombre. Sí, es durísimo. Y luego su madre. Imagínate, no sabe dónde está tu mamá. No, no, no. Yo cuando veo así que critican a alguien por eso, pero yo le digo, es que no sabe. No sabe. No sabe. El hijo del mochorejas, ¿no? Pues, ¿qué vio en su casa? Así es. ¿Y cómo quieres que salga? Y luego, yo les digo a mis hijos, tienen la gran fortuna de haber nacido en una familia con estos valores, con cariño, con amor, con una serie de cosas que te hace ser una buena persona, ¿no? Por lo que viviste. Y hay a quien le toca diferente. Y qué mal juzgar si no sabes qué le tocó. Y eso también, eso sí es de suerte. O qué le dijeron que era lo que era bueno, lo que era malo. Sí, sí, sí. Y aparte, o sea, todo lo que, bueno, en la serie se ve que todo lo que le robó, o sea, estar trabajando tanto que yo le pude haber ganado a ese muchacho. Que no pagara, que agarrara lo de los impuestos. ¿De qué te ríes? No, de eso, que lo dejó en la calle. Oh, ¿ya ves? Que agarrara lo de los impuestos, le dice el papá. Sí, no, no, no. Sí, está cañado. Ah, no cuentan el último capítulo que no lo he visto. Ah, está buenísimo. ¿El último? Sí, muy bueno. ¿Se les hizo muy buena la serie? ¿Netas? A ver, espérate, todavía no acaba, vamos en el capítulo cuatro. Está bien hecha, a mí me gusta, tiene buen sonido, tiene... No, está bien hecha. ¿Cómo el casting es? Sí. No manches, increíble. Increíble, sí. El escuinclito ese es idéntico. Es idéntico a él. De chiquito. Oye, el escuinclito ese canta, el escuinclito canta. No, divino. ¿Pero canta él? Sí, es él. ¿Qué voz tiene? Es el hijo de... ¿Es el nieto de...? ¿Es el nieto de...? ¿Eh? ¿Es el nieto de...? Bueno, su papá es Yunas. ¿Cómo se llama? Bueno, venga. El niño es Aya. No, pero digo, él es nieto del cantante este español. Diango. Exacto, es nieto de Diango. El niño es nieto de Diango. El niño es hijo de Yunas. No, estoy increíble ese escuinclito. Y Diego Boneta, qué bárbaro. O sea, cómo se mimetizó, ¿no? Pero, es que yo hay veces que lo veo y digo, ¿es Luis Miguel? ¿Ya está? ¿Cómo haces el chico? ¿Sí? ¿Qué le digo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, tú que... Y estuvo aquí el que le hace de Durazo, que es un actor asas. Es de París, sí. Está idéntico. Sí, me parece mucho. Está idéntico. Por eso te digo, el casting es muy, muy bueno. ¿Sabes qué es lo que me gusta, Adela? Que, por ejemplo, a los actores, como el papá, el hermano, que eran españoles, hablan con la feta y bien. Claro. ¿Y a quién era el manager? ¿El qué? Hugo López. Hugo López. Hugo López, argentino. Argentino. Es que así tiene que ser. Hugo López no fue tu manager también. No, no, no tuve esa suerte. ¿Por qué? Porque fue de mucho. Buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo como manager. Sí. Muchos artistas. Sí, sí, sí. Pero bueno, tuve esa suerte de tener ese super manager. Increíble. Oye, hablando de los hijos, ¿cómo te va con tu hija? Bien, me va bien. Al principio me apostó un poco de trabajo porque cuando eres tanto tiempo, si estás en el matrimonio, y llegan los hijos, dices, ¿cómo? Ya no puedo ir a... Ya, no, espérate. Sí. Yo no soy egoísta. Yo no soy egoísta. Los hijos se paran mucho. Sí. O sea, al mismo tiempo que te unen, se paran mucho a la pareja. Uno tiene que tener mucho cuidado como familia, como esposa. Sí, sí. Y también, por ejemplo, los papás se enchulan con las hijas, como las mamás con los hijos. Sí, claro. Entonces el marido, oye, me escucho. No, mi amor, espérate. Disculpame, pero tengo que ir con el niño a su escuela, a comprar sus libros. Sí, sí, es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso hay tanto divorcio. No que los hijos sean así de, ah, pero hay que tener cuidado, cada quien en su sitio, y hay que darles tiempo tanto al esposo como a los hijos. La mejor cantante de México, Yuri, cada vez más guapa, caray. Gracias, mi amor. Qué bonito. Muchas gracias. Tu programa es una fregonería. Te felicito y te admiro un chingo. Estoy pichando, ¿eh? A ver si... Yo aquí, como el chinito, no es milagro. ¿Milagro? ¿Cómo ibas a decir, Víctor? Que le venimos ofreciendo el bonito programa a la saga. Que no le cuente que la luna es de queso y lleve su topaguillo vacío. Para la niña, para la suelta, para la amante, para la hermana. ¡No, ya te chingada! ¿Qué pasó con el chavito de las empanadas? El gran Paco, fíjate que hablé con él ayer o antier, me habló por teléfono. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Sigue vendiendo sus empanadas. Íbamos a hacer un muy buen deal, muy padre, para vender las empanadas de Paco en Sanborns. ¿Y? Y además estaba padrísimo, porque llegas con tu celular, con realidad aumentada, entonces ponías empanadas de Paco y salía Paco vendiéndote y echándote todo el chorro de la... Ah, claro, ¿tú supiste de eso? Y estaba muy padre. Que te cuente. Y luego, por razones, porque es menor de edad, etcétera, no se pudo todavía, pero todavía seguimos en contacto, somos buenos amigos. Es tipazo de chavito. Es que Arturo lo descubrió en Acapulco, ¿no? ¿O en dónde estaba? No, en las redes. ¿Ah, lo descubriste en la... Alguien lo mandó un video de un chavito que vende empanadas en la playa de Acapulco, que es un vendedor, pero además un chavo con un carisma, con un ángel. Sí, qué bárbaro. Sí, 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 pero bueno. Y entonces no han podido hacer, pero harán. Pero haremos. Oye, ¿qué tal Shark Tank? O sea, ¿han salido cosas padres de ahí? Han salido cosas muy padres. Han salido... A mí me han salido algunos negocitos que han pegado súper bien, súper bien. Mira, te puedo decir uno de unas piñatas que se pliegan. A mí me llegó una. Ah, yo te la mandé de Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. Eras tú. Por eso nunca me hablé, te pones las gracias. Ve, si te quieren, a ver, a ti te quieren. Disculpa, disculpa. Y traía dentro de unos centenarios, ¿sí es esa? No, por eso no te hablé. Y entonces... Es que eran dos tipos de regalos, la de Concenten. Ah, a mí me llegó la vacía. No, esa de las piñatas, no sé, es qué buen, qué buen business, porque son las piñatas que se hacen una caja de este tamaño y así de ancha, y desdoblas la piñata y se hace un piñato padricísimo. ¡Guau! Nos pidieron ya en exclusiva 200 mil para Europa de primer pedido. ¡Guau! En Estados Unidos están peleando por las piñatas. No, 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 sabes qué buen business. ¡Ándale! ¡Qué buena onda! Sí, sí, y han salido varios, ¿eh? ¡Qué buena onda! Muy bien, muy bien, ahí vamos. Dice, mira, Alfaro, me encantas, Yuri, eres genial, José Aguirre, y el Juanpa, el Juanpa también, el Juanpa Zurita. ¿Qué tal el Juanpa Zurita ahí, eh, actuando? ¿Conoces al Juanpa Zurita? Sí, lo conozco. ¡Guau! Está cañón, ¿verdad? Buenísimo, además. Muy buen chavo. Oye, ¿lo digital te encanta? Me encanta. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Digo, a ver si nos puedes dar una asesora. Ya que no podemos pichar, a ver si nos puedes dar una asesora. Vamos, sí. ¿Pero qué es? ¿A qué te refieres con lo digital? Porque se tiene muchas... Bueno, el streaming, por ejemplo, está padrísimo. Bueno, el streaming es claro video, justamente. Y va súper, súper bien. Es increíble, ¿no? Como, o sea, sí ha revolucionado la manera de hacer contenido. Es que la diferencia es que ves lo que quieres, cuando quieres, a la hora que quieres y donde quieres. O sea, acá, acá, en tu tele. Y eso es lo que revolucionó todo, ¿no? Antes te decían qué ver, a qué hora lo tenías que ver y dónde lo tenías que ver. Y ahora, todo lo contrario. Sí. No, pues entonces sí vamos a hacer la serie con él, mana. Pues sí. Pero, pero, para que usted vea, para que usted crea, querido público, que sí existen las diocidencias. Las diocidencias. ¿Qué casualidad este señor viene hoy aquí? Exacto. Fíjate, yo cuando entré dije, qué casualidad, está Yusis. O sea, ahorita, de una. Y andamos buscando a quien la pague, mana. ¿Me dan el agency o qué? Sí. Bueno. Gracias, Adela. Oye, el finders. Me lo dijo Adela. Exacto. Tú sabes lo que es el finders, sí, ¿no? Claramente. Oye, pero entonces sí. O sea, ella dice que nos descubrió a los dos. Ah, está bien. Ella nos invitó, ella nos juntó. Yo lo conté. Sí, está bien. Hay que darle su crédito a mi Adelita. Nada de diocidencia, Adelita. ¿Qué diocidencia yo? Dame mi crédito. Que si tuviste amistad con Jenny Rivera. Amistad así de amigas, amigas no, compañeras. Y tuve el privilegio de cantar con ella en el auditorio. Y fue algo así muy, 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 muy increíble. Las cosas de la vida. Porque cuando ella se estaba divorciando, su familia es cristiana. Y alguien muy cercana a ella, ella murió el domingo y días antes nos pidió a través de esta persona que mi esposo y yo le diéramos un consejo porque ves que ella tenía problemas con su esposo. Y no llegamos a la cita. Nos íbamos a ver ese día que falleció en la tarde. Ay, no. Saliendo de La Voz, México, nos íbamos a ver para darle consejería y ya no llegamos. Qué fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, qué fuerte. Tremendo. Horrible. Por eso hay que vivir hoy. Oye, lo que sí me gusta es que Arturo Elías reconozca que ve la serie por Netflix. ¿Está padre eso? Sí, pues dígote. Muy bonito. Hay que admitir, hay que admitir. Claro. Sí, sí, sí. Bien, ¿está bien? ¿Qué voy a hablar? Siempre hay que ver cómo va la competencia. Claro, está bien. A ver qué está haciendo la competencia. Siempre hay que admitir cuando la competencia hace algo bien y esta serie ha sido un tracaso. ¿Así si te está gustando o no? Porque hace rato preguntaste como si a ti algo no te estuviera gustando. Sí me está gustando. Pero. Creo que pudo haber tenido una mejor producción, creo. Sí. Pero, este, la verdad es que es la historia de un tiempo que viví parejito con ese tiempo, ¿no? Sí, a todos. Entonces, no puede no gustarte porque, te digo, el capítulo que salieron en El Baby O, yo estaba ahí. Claro, claro. ¿No? A ver, literal, yo estaba ahí. Claro. Entonces, este, pues sí, claro que te engancha algo que fuiste viviendo. Todo, ¿no? Sí. La moda, la época. Todo. Es todo. Sus cuates son mis cuates, ¿no? Los que salen ahí en la serie. O sea, todo. Y sí, sí, me tiene enganchado. Y si la veo en la competencia, pues sí. Pues sí. ¿Dónde va? Es como cuando tú dices, ¿no fuiste a ver el show de fulana? No, Gerard. Claro que lo voy a ir a ver. No, claro. Pues cómo no, para ver qué aprendo. ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué nivel estoy? Claro. ¿A quiénes admiras tú? ¿Yo? Colegas, cantantes. A Luis Miguel lo admiro mucho, a Mijares, admiro mucho, ¿quién más? A Gloria también admiro mucho, porque es una mujer que se ha levantado de las cenizas y ha demostrado tantas cosas. Y la ha pasado bastante difícil y ahí la tienes con tanto éxito. Amo mucho a su familia, a su esposo, a Armando, lo quiero mucho. Armando era mi fan, ¿cómo ves? Fíjate. Y ahí en la casa con nosotros, ahí. No. Sí. Y fan de Gloria también, por eso se conocieron, claro. Y bueno, admiro a mucha gente, a José José, José José, a Celia Cruz. Esos son como mis dos artistas que aprendí mucho de ellos la humildad, la sencillez. Porque José José terminaba dos horas de show en el patio y se quedaba dos horas más a firmar autógrafos. Fíjate, qué buen nombre. Y cuando yo era chiquita, que él vivía en el Pedregal y que era su cuñado, el hermano de Anel que lo manejaba, mi mamá un día me llevó ahí, él tenía veintitantas fechas al mes, imagínate, trabajaba, imagínate. Y recuerdo que él ya estaba llegando y me dio ese consejo. Me dijo, mi hijita, el consejo que yo te doy, usted nunca se levante del piso. De ahí, que usted va a ver que eso va a ser mucho más fuerte hasta que su propio talento. Y, guau, lo tomé muy en cuenta y es real. Y eso sirve para los artistas y para todos. Para todos, así es. Eso es una ley de vida, que te subas en el ladrillo y te marees, ya no funciona. En el kilo de la docena de tortillas y ya se están mareando. Ahí ya no funcionó. Celia Cruz igual tuve la oportunidad de cantar dos veces con ella. Yo le abría los shows a ella cuando yo tenía once años. No. Y yo no era famosa. Yo era la telonera de ella, de Rubén Plávez, de todo lo que es los salseros. Ajá, sí, sí. Porque Veracruz, pues obviamente por ser costa. Sí, claro. Entonces llegaban y yo y mi grupo les abríamos los shows a ellos. Entonces Celia Cruz me conoce de once años. Yo cantaba rock. Cantaba rock pesado. Janis Joplin, Carl King. ¿A poco? Sí, Gloria Gaynor. A ver, échate la de Janis Joplin. Ya ni me acuerdo, Juana. No, Gloria Gaynor, venga. No, ya ni me acuerdo. Así, fácil. No, ya. Oh, Lord. Ya ni me acuerdo, pero de verdad te lo prometo. A ver, me pasa. Que un día está. Ya. A ver, yo sí quiero, yo sí quiero. Sí, bueno, fue increíble cantar y ya después, ya cuando fui famosa, pues ya hice dos duetos con ella. Eso está increíble. Celia Cruz era una mujer muy humilde, muy sencilla. Oye, pero me estabas contando de tu hija, que fue difícil al principio. Sí, fue difícil al principio porque éramos 14 años de sin estar sin hijos y llega Camila y como que, ah, pero ahora es una bendición. Camila es, híjole, es una maestra. ¿Qué edad tiene ahora? Nueve años. Me llega aquí, bueno, es que a mí todo el mundo me pasa, ¿verdad? Pero este... Sí. Entonces, este, ser mamá es increíble, Adela. Es un aprendizaje tremendo. Ella me ha enseñado a ser paciente, me ha enseñado a ser mamá, porque la verdad... No, nunca, no vienen con instructivo. No, no, o sea, pero qué bárbaro, o sea, increíble, increíble, increíble. O sea, mi hija es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y se llevan bien, porque luego... Ella tiene carácter fuerte igual que yo, ¿eh? Ay, mamacita. Yo tengo una hija y hay películas y hay novelas enteras de qué difícil es la relación madre-hija. No, sí, al principio sí, porque Camila tiene un carácter así de fuerte que yo. O sea, entonces era como que chocábamos y como que... Pero tuve que ir con una psicóloga y dije, a ver, ayúdeme, porque yo estoy teniendo aquí un choque con ella, porque ella tiene el mismo carácter que yo. ¿Qué hago? Entonces, mire, usted lo que tiene que hacer es dejar de hacer cosas, darle más tiempo y es lógico, los niños adoptados traen muchas cosas, traen muchas cosas. Entre ellos, eso, esa fuerza que... O sea, unos traen una baja estima y otros traen, no una alta estima, sino traen una así de no, no, ya me entienden. Entonces, ella hay que de ese cuento quebrarla, quebrarla. Quizá como instinto de supervivencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ella, Dios me ha enseñado a ser una mamá fuerte, porque hay que disciplinarla. Es la edad que hay que disciplinarlo, si no, se nos va para el monte. Y, obviamente, el amor, el amor derrite a todo el mundo, Adela. Y eso es lo que yo hice, darle más tiempo a mi hija y amor, amor, amor. Entonces, ella dice, son los mejores papás que me han tocado. Y, pues, ¿cuántos has tenido? Sí, exacto. Además, la adoptaste cuando era chiquita, siete meses. Y ella sabe, ella sabe que no nació de mi panza. Yo ya de chiquita se lo dije, porque normalmente cuando uno es famoso siempre se lo dicen en la escuela. Sí, claro, no. Entonces, el otro día me encantó, porque en la escuela le preguntó, y los niños nacen de la panza y de no sé qué. No, maestra, maestra, maestra. Sí. Maestra, yo no nací de la panza, de mi mamá. Yo nací del corazón de mi mamá. Ay, qué bonito. Todo el mundo así, las maestras chillando, chilli, chilli. Increíble. Y está en una edad difícil, pero padre. Sí, sí. Y empieza tu saber arte. Y empieza a ser como mi señorita. Sí, sí, sí. Ya, el otro día le dije, mamita, ya te tienes que poner corpiños, mi abuela, de nueve años. O sea, no le hacen, nueve años y ya corpiños, explícamelo, Ana. No, pues. Yo me tuve que pasar una ayudadita, porque de plano no me salía nada, mamita. No, pero sí. Ni dos frijoles. Los corpiños. Los corpiños. Es que aunque no tengas nada, quieres usar el corpiño. Corpiños, pero no importa. Mi amor, los corpiños. Los corpiños. Están saliendo estas cosas y no me gustan. Arturo, anécdotas. Arturo para presidente. ¡Au! Ay, nanita. Sí. ¿Tú votarías por él? Sí, claro. ¿Debé? ¿Un piznete? ¿Tambor? Sí, yo tampoco. ¡Eso, eso, eso! ¡Un piznete partido en ese momento! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo se llamaría tu partido? En la saga empieza la campaña Arturo dos mil veinticuatro, ¿eh? Dos mil veinticuatro, dos mil dieciocho. Aquí, aquí se hace lanzamiento. Pero desde el dos mil veintidós ya ves que empiezan ahí con... No, no. Hay quien empieza dieciocho años antes, yo voy a empezar ya. No, si no, ¿cómo? Sí, claro, si no, ¿cómo? ¿Te gustaría la política? Me gusta, sí me gusta mucho, pero no sé si para mí. O sea, no para... ¿Te gusta la grilla y ver y esto y el otro? Me gusta y... Y opinar y... Ajá, pero no te gustaría... No sé si para mí... No ahorita que no han acabado de crecer mis hijos, al rato, quién sabe. ¿Qué edad tienen? Están guapísimos, ya los veo siempre en las fotos. ¿Están galanes, ¿verdad? Sí, caray. Sí, están galanes. ¿Ya huele a suedro? No, ni lo mande, Dios. No, son chiquitos. Ah, ok, ok. No, Joanita tiene 18. ¿Ah, no, ya? Sí, ya. No, sigo en la estación. ¿Y tiene novio? No. ¿Y más está volviendo? ¡No! ¡Oye! ¡Ey! Este, pero tengo uno de 14, pero a lo mejor cuando crezcan, a lo mejor, este, quién sabe. Pues sí, quién sabe, ya platicaremos. Pero bueno, si ya todos votan, pues ya es ganancia. Es una vocación, ¿eh? En esta última y hace años atrás, presidenta municipal de Veracruz, en esta ya me estaban metiendo a Morena y ya estaba mi nombre ahí, pero no, no, relájense. ¿Tú eres morenista? No, 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 para nada. Pero sí, obviamente, pues no sé, ¿por qué me querrán? Porque soy jarocha. ¿Tú no sabes qué tendencia mundial tan importante hay de candidatos políticos que son personalidades como tú, muy conocidas, públicas, que además tienen una trayectoria de vida limpia, etcétera, etcétera? Pero es un tema a nivel mundial que está floreciendo impresionante. ¡Guau! Bueno, pues Cuauhtémoc va ganando por el doble en las encuestas, ¿no? No, 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 Cuauhtémoc, sí, cañón, Cuauhtémoc, sí, el chiquillo, sí, el de ese. Entonces yo sí me voy a lanzar, me voy a poner la azotea, pero me voy a lanzar. Bueno, bueno, la ganas. Tota, no le hacía así Cuauhtémoc a Galilea. Tota. ¿Es tu cuate? Tuvimos un problema fuerte cuando yo estaba en Pumas y después ya nos hicimos amigos. ¿Por qué? Amigos, o sea, no nos hablamos, vamos a comer mañana, bro. Pero, pero, cuates. Pero sí, sí, nos conocemos bien y nos saludamos muy bien. No, una bronca de ir saliendo a la cancha, de calientes los dos, ¿no? Sí. Pero, sí. Bueno, nada más Lucía Méndez y yo también acá se posebamos. No, 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 no. Todas las amigas también se pelean, hombre. Es más, esa misma noche ahí un amigo mutuo nos contentó. Guau. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Quién? El doctor Herrerías. ¡Ay, Herrerías! ¡Herrerías! ¡Herrerías, herrerías! Él es como, mi amor, él es como el ángel de todos, de todos. Él era presidente del Veracruz y yo de Pumas y les ganó, y Veracruz había quedado en primer lugar del torneo y Pumas en ocho. Y descalificamos al Veracruz y salió enojado y bla, 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 total, Herrerías ahí nos contentó. Divino. ¡Tipazo! El doctor. El doctor. Se abre la vida de todo el mundo, ¿verdad? De todos. ¡Qué bárbaro! Es un tipazo ese cual. No, no, divino. Yo lo adoro. Tiene un carisma increíble. Aparte, es un tipazo. Y eso que tiene un pinche carácter. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, quién imitaba Herrerías! A Pablo Carrillo. Ese sí es Sincerote. A Pablo Carrillo. Ese es Sincerote. Ah, sí, usted te dice tus cuatro en tu casa. Ay, qué bueno. Claro. Dice Yuri para Reina Gay. ¡Ay, sí! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Arturo, si jugaras fútbol, ¿te gustaría tomar la delantera? Siempre. Sí, claro, la delantera. ¿A quién puse yo en la alineación? A ver, estoy pensando si no para el burro, pero no, no trae, va, no trae. No, no, creo que no. No, no trae, no trae. No, no, Yuri. Y siempre jugué y siempre jugué adelante. ¿Qué cantes detrás de mi ventana? Ah, sí, delantero jugaba. Delantero, sí. Detrás de mi ventana. Detrás de mi ventana, claro que sí. Eso es Sondagay, ¿no? ¿Qué? ¿Detrás de mi ventana? A usted le gusta todo el mundo. Es de señor Ricardo Arjona, imagínate. Ah, es de la de Ricardo. ¡Claro! El chiquitín. A ver, viene, Yuri. ¡Claro! Pero sola. Muchachos, todos. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Qué bárbara! ¡Qué bueno que no estudié! ¡Qué bueno que no estudié! ¡Qué bueno que no estudié! ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Mira, en el auditorio Telmex! Voy a estar en el auditorio Telmex, en Guadalajara. Por favor, a festejar a las mamás, a las mamacitas, con mi nuevo show, tú tan cerca y te me voy a echar todas estas. ¡Todas, claro! Voy a así cantar a través de la tecnología con varios artistas. ¡Ah, eso está padrísimo! Hay que utilizar la tecnología. ¡Claro! Te digo que es un súper instrumento. Sí, la verdad, sí. Dile, porfa, que metió en pedos a Pepe y Teo. ¿A mí? ¿Quién es eso? No, Pepe y Teo son una pareja gay de youtubers, pero son bastante buenos. ¿Pero por qué los metiste? ¿No se adoptaron o qué? No, ellos la defendieron. Ah, te defendieron, te defendieron. Salud, salud, maravillosa voz, el espejo, Juan Gabriel era chavista, Dios mío, la mejor Yuri, hermosa voz por siempre. Sí, qué bárbara. ¡Qué voz! ¡Altísimo! No tanto, a ver, párate. Ay, no, espérate, no, espérate. O sea, para que vayan tateándole el agua a los tabales, espérate. ¿Cuánto mides, cuánto mides? 1.94. Ok, para que vean ustedes la realidad. A ver, mira. La dieta del planeta, cosita. ¡Poto! O sea, ven, ¿qué onda? ¡Está precioso! O sea, como de rolón el asunto. Sí, está precioso. ¿Cuánto mides tú? ¿Eh? O sea, salud, maravillosa. ¡Salud! 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 No, yo mido 1.56. ¿De dónde a dónde? 1.56, soy muy chaparrita. Sí, eres chaparrita. Sí. Pero fíjate, soy más alta que Tatiana y que Verónica Castro y que Amandititita. El otro día vino Amandititita. ¡Ay, mi amor, es una bella! ¿Conoces a Amandititita? ¡Es divina! Que la veo entrar y que les digo, es que sí eres Amandititita. ¡Sí! Es Amandititita. Es Amandititita. Es Amandititita. Petita. Petit, petit, petit. Sí, petit, petit. Es como de llaverito, ¿verdad? Y aparte es una chava increíble, o sea... Y simpática. Muy simpática. Y neta. Sí, está increíble, increíble. Me encanta ella. Bueno, entonces mañana en el Telmex... En el Telmex. Ahí estamos en el tour, tan cerquita tú. Mira, y luego este nuevo disco, el viernes el video. El viernes el video por Bebo, ahí lo vamos a estrenar por la noche para que no lo dejen de ver. Está muy padre. Carlos sale guapísimo y yo también. Es guapísimo. Y así muy fashion y toda la cosa. Es guapísimo. Muy fashion y toda la cosa. Sí, van así, van así. ¿Por qué no? A nosotros les gusta lo fashion. La verdad, sí, mira, mira el teni. Mira el teni. Oye, mana, pero eso das una patada ahí y lo descocha. Exacto, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Oye, ¿va a haber temporada de Shark Tank o qué va a pasar? ¿Va a haber cuarta? ¿Cuarta? Yo creo que sí. No sé si voy a estar yo, pero yo creo que sí. ¿Por qué? No. No, en esta ya no estoy casi. ¿Por qué? Estoy en uno de cada tres capítulos nada más. ¿Por? Por tiempos, por una bronca de tiempos mía, que es mi culpa. Pero espérame, ¿los graban que en una semana, digamos? La temporada completa en tres semanas. En tres semanas. Diario de nueve a siete de la noche. No, pues es que sí. Pero lo que te quita tiempo, eso no es la bronca. A ver. Los business. Es neta. El programa es real. O sea, sí le entras a los negocios de verdad. Wow. Entonces, de repente, una temporada acabas con diez negocios diferentes de todo tipo. Que son star-off y que hay que echar a andar. Que además, a los que yo le entro, yo sí les doy seguimiento yo. O sea, sí me junto con los chavos, sí veo qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Y eso te quita mucho tiempo. Y la verdad es que ya, tú sí necesitas el tiempo. No, pero a ti te necesitamos en Shaq. Sí, me divierto mucho, cara. Y en Shaq. Oye, y dime algo. ¿Quién más ha estado en esta temporada? ¿De Shaq? De Shaq. Carlos Bremer. Carlos, que siempre ha estado. Rodrigo Herrera. Rodrigo, que ha estado también en todas. También, son los dos que siempre han estado. Patricia, que estuvo en la temporada pasada, Patricia Armendariz. Y entraron nuevos, un cuate que se llama Marcus Dantus, que es el que entró en mi lugar. Ah, él entró en tu lugar. ¿Y Vergara? Vergara ya no está. Ah, ya no está para nada. Ya no está, está Luis Harvey en su lugar. Luis Harvey es un cuate que tiene un fondo muy, muy grandote de inversión. Su mujer me rescató un día en Altamar. ¿La mujer de Luis? Sí. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Te estabas ahogando, mana? Tirada en Altamar. No, bueno. Le renté a un buen amigo mío, unas de estas goletas, ¿te acuerdas? Ya sabes, las turcas. Sí. Pero remodelada, ¿no? Entonces, como de afuera era una goleta, pero de adentro era un yate. Y entonces me dijo, vete y lo tomas en La Paz y haces un recorrido bien paz. O sea, ahí me llevo yo a mis dos hijos y que se empieza a incendiar. Ay, ¿cómo va a ser? Pero apenas saliendo, te lo juro por Dios. Apenas saliendo y que empiezan. Y entonces yo decía, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos? ¿O qué hacemos? Porque flamas. Así, así, incendiar. Incendiar. Y el capitán, o sea, de que, pues sí, va al agua, al agua. Y ahí vamos al agua. Y entonces finalmente ya vino una lanchita por nosotros, nos llevó y nos dejó ahí, pero pues ya todas nuestras cosas quemaban y nos bajamos descalzos. Ya la esposa de Luis. Y entonces llegó la esposa de Luis y nos dijo, oye, pues mi yate está aquí, súbanse. Pues nos alimentó, nos vistió. O sea, como de película. Porque todo se quemó, sí, como de película. Qué tan. Sí, sí, súper, súper, ¿eh? Tipasa, la verdad. Sí, todo padre, qué buena historia es. La historia es tu buena. ¿Tú la hubieras dejado ahí o no? ¿O tú me comieran los tiburones? No, o sea, ¿cómo la voy a dejar ahí? ¿La subo? Sí, me estuvo. ¿No las hubieras dejado ahí? Tú me hubieras dejado ahí. No, no, no. Que ¿por qué no hiciste el papel de la hija adoptiva de Verónica Castro en Los Ricos también lloran? Puta, de lo que se acuerda la gente. Sí, bárbaro, yo ni me acordaba de eso. Está cañón. Porque obviamente Edith González, pues obviamente es mucho más actriz y todo y eso. O sea, ella quedó, ella quedó, claro. Y si no me equivoco, ¿no? Creo que ella fue la que hizo de él. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. No sé, ¿de qué me están hablando? Sí, pero ¿cómo se acuerdan de eso? Sí, pero la verdad no. Increíble. O sea, me acuerdo de la novela, pero no me acuerdo el casting. Sí, pero fue Edith González, no, o sea, es tremenda actriz. Muy buena actriz. ¿Y a ti te gusta actuar también? Sí, sí me gusta actuar, sí me gusta actuar. Está padre. Pero no me dejan mucho, por aquí yo de los besos. Ah, no. Sí, mana, porque eso que dicen de que son de mentira, no es cierto. O sea, sí hay intercambios. Ay, no, pues si sientes que la Virgen te habla, ¿cómo no? O sea, imagínate yo estar besando a Chayanne un año y dos meses, voy a decir. Ay, no. No te lo hago bien. No, pues imagínate yo todos los días. Qué guapo Chayanne. Y eso que era yo soltera en aquel entonces, ¿verdad? Qué guapo es Chayanne. Ay, sí, divino. Sí, la verdad. Es un gran amigo, linda persona. Y qué padre baila, ¿no? Baila, está guapísimo. Está lindo. Está bien conservado, pues. Muy bien se ve. Sí, muy guapo. Es de nuestra edad. Él tiene 48 años, 49. Ah, más grande. Sí, más grande. Es más grande. Crianza de gallinas, negociazo, te están pichando. Órale. No, ya la entré, ya la entré. Ah, esa la entraste. Sí, ya la entré. Sí, ¿qué tal? Apenas, apenas. Fue hace dos semanas. Guau. Este, que sí, los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 se van a ver por claro video. Correcto. Oye, ¿y qué va a pasar con el mundo? Los de invierno y los de verano. ¿Y del mundial qué? El mundial no. Ah. Entonces, es que se venden los derechos y unos los ganan unos y otros los ganan otros y así es la cosa. Que fíjate, lo que ha pasado, el tema de los derechos deportivos, que se han ido al cielo los costos de esos derechos porque, pues, ¿qué ves en la televisión abierta? Pues ya nada más los deportes en vivo, ¿no? Nada más. Entonces, por eso los derechos se han ido tan altos. Guau. Sí, está acá. Pero, por ejemplo, Televisa tiene los derechos del mundial. Televisa y Azteca. Ajá. Pero no los, ¿y luego los revenden o cómo? No. ¿Solo ellos los pueden pasar? En México, sí. Ah. Así como los olímpicos los tenemos nosotros, nada más. Pero si tú quieres y les pagas una lana, ¿no? Pues, no creo que se dejen, pero este... Ajá, 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 ajá. ¿Cómo va la relación? ¿Cómo va la relación? Bien, ahí. Ahí vamos. ¿Y cómo? Bien, la verdad. No, yo sé, ¿cómo hicieron las paces? Pues, ¿sabe qué, Platín? Mira, yo creo que en este país vamos a tener que hacer las paces todos con todos, ¿no? Así es. Y es un momento para reflexionar todos y quien tenga al vecino de enemigo o al cuate que le mienta la madre en las redes o al... Mmm, hay que empezar a pensar, a tirarnos buena onda a todos. Así es, así es. Porque si no, no va a estar padre. No, sí, no. Y yo creo que todos podemos contribuir a tener un país... Así es. ...increíble. Así es. Gane quien gane, no importa. Al otro día sigue habiendo país, ¿eh? Que es lo que digo yo. Sigue habiendo país y seguimos viviendo aquí. Y la vida continúa. Así es, que vamos a tirarnos buena onda. Yo uso mucho un hashtag en redes que dice sonríele al güey de junto. ¡Ja, ja, ja! Ah, claro, yo te gusta. Sonríele al güey de junto. Sonríele al güey de junto, digo, tan fácil como eso. Sí, es verdad. Lo que quiere decir eso es... Tira buena onda. Tira buena onda en la vida. Yo sí lo hago en mis redes, ¿eh? Porque además, ¿qué crees? Se te regresa muy cañón. Totalmente. Se te regresa muy cañón. En esta vida, ¿eh? No en otra. No, 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 en otra ni en la vida. No en esta. Se te regresa en diez minutos. En diez minutos, sí. Yo no me engancho, ¿eh? Cuando me dicen y me... Yo hasta al contrario les contesto así chusco. Bueno, pero ustedes... Porque pasa a estar peleando. Había mucho de por medio. O sea, cuando estás hablando de dos empresarios, digo, con toda la proporción guardada, claro, ¿no? Este... Pues sí hay mucho de por medio, ¿no? Pues sí. Que aparte había una amistad de por medio. También, también. Y qué triste, ¿no? Que por diferencias de negocios se rompan amistades. Y por eso... Sí. Por eso te digo que hoy ya todos amigos, todos contentos. Y ojalá que pase en todos lados. ¿El grupo apoya a algún candidato? No, a ninguno. El ingeniero Slim toda su vida se ha mantenido fuera de... Al margen, me consta. Al margen totalmente. Al margen totalmente. No, no. Yo se lo he realizado. No, porque además luego son esos los chismes, ¿no? Y es que resulta que Slim apoya a AMLO. Y es que resulta que Slim es anti-AMLO. Entonces ya no sabes a quién creerle. Y la verdad es que el ingeniero es un caté súper institucional. Y en el grupo nos manejamos igual todos. Súper institucionales. A apoyar que además creo que todos lo vamos a deber tener que hacer. Y siempre lo tenemos que hacer. Al presidente de la república. Sea quien sea. Sea, sí. Porque es tu presidente. Así es. Y si le va bien a él, nos va bien a todos. A todos. Bueno, adiós. Eso es lo importante. Claro. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. La verdad. Oye, pero no es cierto que el presidente les pidió que salieran a apoyarlo del aeropuerto y eso, ¿verdad? Imagínate. Tú conoces al ingeniero. Sí, yo lo creo. Imagínate quién le va a decir al ingeniero. Oye, esa la decide. No, no, no. Por favor. Y de hecho, yo creo que le costó trabajo salir a decir. Porque no le gusta salir a decir. No le gusta hablar mucho. Excepto cuando tiene algo importante que decir. Sí, sí. Cuando se anunció la conferencia de prensa, yo dije, ¿qué pasó? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? ¿Se va a lanzar? No, no. Porque ya no daban los tiempos. Ese es un tema que sí le interesa. Porque sí cree que contribuye al desarrollo del país. Y sobre todo a un área del país que necesita desarrollo. Te mandé un video de cómo está el aeropuerto con la lluvia hace rato. ¿Y si quieres lo podemos ver, Josué? ¿Lo quieren ver? O sea, bien o mal. Elías es un bizcocho. Eso es todo. Gracias. Inundado. Ese es el actual. El actual. ¿Cómo va a ser eso? Ve eso. No, pues sí, se necesita uno nuevo, se me hace. Sí. Urge. Me suena que sí. Eres lo máximo. ¿Cómo va a ser eso? Me enamoré. Ve más. Pero aparte, ¿y te acuerdas cuando pasó esto con el metro? También. También. O sea, saludos a Yuri. Me encanta. Tiene una hermosa voz. Invitada de lujo. Dile que le mande un saludo a Bram Paz y que eso le haría muy feliz a Bram Paz. ¿Por qué no nos lees las cosas malas? Porque seguro ponen cosas malas. Ay, sí, muchas. Pero ya le dije que si es homofóbica. Yo lo traigo. Cuando te dicen las cosas malas, te da chance de aclararlas. O te enganchas. A mí me encanta cuando me hacen preguntas duras. No han salido de lo de homofóbica. Ay, gracias. No, ese tema ya. Ya, o sea, hueva, ¿no? Ya, hueva. Este, que, 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 ¿quién? Ah, esto yo te quería preguntar hace un rato. Y dice Miguel González, que, ¿quién te gustaría que te interpretara en tu serie? Digo, para ir. Fíjate, es que no está fácil, ¿eh? ¿Cómo no la vas a hacer tú? O sea, a mí me gustaría a la edad adulta hacerla yo, ¿eh? Pero ya cuando llegue a la edad adulta. Claro. No, pero luego le hacemos con dedos para que cantes osito para que parezca. No, no, pero ni creas, ya no me la van a creer, imagínate. No, tampoco así. No he pensado, fíjate, pero yo quiero estar en los castings. Pero de chavita a alguien. No he pensado. Tiene que ser alguien, híjole, es que no está fácil, ¿eh? De veras. No está fácil. No está fácil, otra Yuli. No, de veras, no está fácil. No, la verdad, no, la verdad, no. Porque tiene que ser, aquí hay de dos. O una persona que hace, como la chica, o las personas que interpretaban a Lupita, que no eran cantantes, se hacían playback. Esa es una. Ah. O, como el caso de este chiquito de Triguel, que canta. Y también, este, ¿cómo se llama el que le está haciendo de Luis Miguel? Boneta. Boneta. Exacto, entonces. Pero ese muchacho yo ni sabía que cantaba, Diego Boneta. Lo hace bastante bien, ¿eh? Lo hace muy bien. ¿Ah, no es pleba? No, no es pleba. Esa es la voz de él. ¿Está cantando él? ¿Todas? Todas, sí, es la voz de él. ¿Sí? Es la voz de él, papá. No, hay canciones. No, mi vida, todo lo que está saliendo es la voz de él. Todo lo está cantando él. ¿De veras? Lo produjo en el estudio, pero le da su ayudadita. Sí, sí, le está produciendo la misma persona que producía a Luis Miguel. Sí, sí. Entonces, eso hay que ver, a ver, ¿quién tiene que ser alguien que cante? ¿Qué más? No. Nada, que le diga de la homofobia. Ya, ya, eso ya. O sea, neta. Yuri, ¿qué opina de que Lucía Méndez le hizo desplante a Madonna? Ah, sí, es que le hizo un desplante a Madonna. Nos contó aquí. Que se quedó sentada, sí. Nada, no opino. Que si vas a hacer gira por Estados Unidos. Ya la estoy haciendo, estoy haciendo una gira. Ya llevamos más de 15 conciertos, vamos para más. Con Pandora, se llama Juntitas Tour, y somos las ochenteras. Oye, qué tipazas son también, ¿no? Divinas. A mí, de verdad. Estres amigas, no saben que nos divertimos. Qué bien me caen, qué barbas. Nos las pasamos súper en el escenario, cantamos nuestros éxitos. Ahí nos las vamos campechando. Ella los míos, yo los de ellas. Después de tener un homenaje a Juan Gabriel cantando mariachi. No, padrísimo. ¿Y ese show está en México o no? No, todavía no. Primero en Estados Unidos. Llevamos como más de 15 conciertos. Como ya somos brothers y vamos a tener guancha. Sí, ya. Ya te volaste, ya te volaste. Tendremos que estar al tanto de lo que esté pasando. Para que cuando vaya un programa de entrevistas y me pregunten, ¿a quién tienes en tu WhatsApp? Ayuri. Ayuri. Ay, tan lindo. Ayuri. Gracias. ¿Qué hables de la situación de Jorge Vergara en Chivas? No la conozco, sino con mucho gusto. Ay, chica, chica. No que las netas, si me da oportunidad de aclarar. Realmente, te juro que no la conozco. He oído cosas, rumores, pero a mí nunca me gusta hablar de algo que no sé. Claro. He oído muchos rumores, pero no me consta absolutamente nada. Oye, ¿está bien de salud? Hace mucho que no lo veo. Que no lo ves. Porque dicen que no. ¿Verdad? Esta temporada de Shark Tank ya no estuvo Jorge. Entonces, de verdad, hace mucho que no lo veo. De verdad, de verdad. Oye, que si estarías en la academia. ¿Que si estarías en la academia? Que si aceptarías estar en la academia. O sea, en Azteca, pues. Por menos, todavía ni me quieren en Televisa, ¿verdad? Hasta que me quieran. No, que sí, mira. Es una de las que me quieran. Hasta que me quieran. No, entonces, ¿cómo le vamos a hacer con la serie? No, ahí no hay bronca. No. ¿Ahí no hay bronca? No, ahí no hay bronca. Yo arreglo, yo arreglo. Ah, perfecto. ¿Por qué no me arreglaste lo mío? No me avisó. Ay, ¿cómo? No, madre. Traigo esta bronquita. No me avisa. No, pero mira. Esa bronquita resultó bien. Esa bronquita resultó bien. Que cuentes cuando te juntas con Dulce Lucía y la Tesorito. Con Lucía ya no se junta. Ay, no. Me encantaría juntarme. La verdad, lo digo de verdad. El otro día se lo dije a una persona que es amigo en común. Me encantaría volver a estar con ella. Me encantaría. ¿Sabes qué estaría chido? Yo quiero mucho a Lucía. Y las amigas se pelean. ¿Por qué no le hablamos ahorita? Háblenle, claro. ¿Por qué no? No, tú, tú, neta, sí. Sí. Sí, párcalenle. Sí, párcalenle. Tiche, perdón y te conozco, Yuri. Qué pena me da. No, tranquila. Yo no tengo ningún problema, eh. Pero estamos hablando de ese tema de reconciliación. Sí, reconciliación. Mi amor, yo no tengo ningún problema y te lo digo por qué. ¿Quieren el teléfono de Lucía y cómo localizarla? Yo aquí, mira, la tengo en el WhatsApp. Es que, ¿sabes qué? De veras, márquenle. Que sería un ejemplo para empezar este rollo. Me gusta, me gusta. Y hasta un movimiento de buena onda de todo mundo. Ya le estoy marcando. Sí. Si yo la conociera, me creí que la comencé. Ojalá que ella nos reciba bien. No, pues yo le marco. Si ustedes me dicen, este vino a producir. Yo no tengo ningún problema, eh. Pero échale el rollo completo de lo que estamos hablando. A mí me gusta tener no disgusto con nadie. De veras, eh. No, se te ve, se te ve. Por eso está paldísimo. Las cosas no se han dado, bueno, por la masa de la necesidad. No contesta. No contesta. Oye, que sí es cierto que Rodrigo Herrera es tu enemigo. Es mi brother. Te paso, ¿no? Brother, brother. Lo quiero mucho. Aparte es el malo. No, no es mi enemigo. ¿Quién dice? Ay, no sé, hijo. Ya está marcando, ya está marcando. ¿Qué hacemos? Sí, contesta, contesta. No. Y échale el rollo. Bueno. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde andas? Anda, ¿estás relajadita? Qué bueno, mana, porque te quiero contar una cosa. Está aquí. ¿Tú sabes quién es Arturo Elías? Arturo Elías es un sugar daddy, es un empresario muy importante en nuestro país y estamos hablando de la reconciliación y cuando la gente tiene que reconciliarse con quien no anda muy bien. Y entonces está aquí Yuri, la güera, y te quería hablar. Ajá, sí. ¿Te la paso? Va, va, va. ¿Cómo ves, mi Leti? Buenas noches, mamita. ¿Cómo estás, Yuri? ¿Cómo te va? Bien, mamita linda. Aquí, este señorón que está aquí me dice, oye, él es un hombre que está a favor de la reconciliación. Y dice que... Claro. Entonces yo pienso que tanto tú como yo somos mujeres muy inteligentes, mujeres que hemos vivido cosas fuertes, cosas hermosas en nuestra carrera. Y yo le dije que sí, que yo no tenía ningún problema de hablar contigo, porque sabes que por una cuestión o lo que hayamos tenido tú y yo, las cosas que hemos vivido juntas, con tu mami, con tus hijos, con tu hijo, esas cosas no se olvidan. Y yo soy una mujer de reconciliación. Y a mí me gustaría públicamente, ya que él me dijo, oye, ¿lo harías? Claro. Digo, las amigas también se pelean y las amigas también discutimos y las amigas tenemos nuestras diferencias. Y a veces tú tienes la razón y yo no la tengo, yo tengo la razón y tú no la tienes. Y yo soy una mujer que me gusta la reconciliación. Bueno, aquí públicamente yo quiero decirle a todo este público, porque hay público que obviamente me atacan a mí porque ya no somos amigas, o te atacan a ti porque ya no eres mi amiga, pero yo pienso que la vida es de oportunidades, la vida es muy corta. Leti, tú sabes que yo a ti te digo Leti, porque esa es la amiga que yo conocí. Y si en algún momento yo a ti te he ofendido, te pido una disculpa, públicamente. ¿Aceptas mis disculpas? Bueno, mira, Yuri, gracias por llamarme y por pedirme esa disculpa, porque pues hubo momentos en que nunca te entendí porque salías de puerto a mi insultada. No, mi amor. O sea, exactamente que existe el perdón. Así es. Y la prudencia, ¿no? Así es. Porque al fin de cuentas Dios es el que acomoda las cosas. Amén, amén. Pero de alguna manera, pues claro, Yuri, yo estoy en pro de la reconciliación, del perdón, de todo lo que pueda ser bueno, de buenas energías en la vida, porque así es como manejo desde hace mucho tiempo. Sí, corazón. Y cuando tú te ponías agresiva conmigo, no entendía yo qué te pasaba, pero... No, nunca me puse agresiva, corazón. No, nunca me puse que me hayas hablado, porque si muchos de mis fans me decían, ¿qué le pasa a tú ahí? Y al revés, los fans se pelean por nosotras. No, no me puse nada para meterme al catolicismo. No. Pero en realidad yo soy católica, creo, la Virgen María, y que me gusta, no sé, confesarme, convulgar. Está bien, cada quien con su cada cual, mi vida. Son hermanas de Dios. Cada quien con su cada cual. Eso lo tiene que dividir, al contrario. La fe tiene que unir. Entonces, yo me atreví, yo me atreví porque soy una persona que no tengo ningún problema, no le temo a nada. Creo que lo que yo he aprendido de Dios es eso, y las cosas de Dios se aplican. No nada más se dicen, las cosas de Dios se aplican. Y hoy quiero aplicarlo públicamente, así que ojalá que esto no nada más sea por teléfono, que nos podamos ver, y si quieres, aquí con Adela, creo que sería fantástico. Yo voy a llamar el reventor en mi casa. Yo también, yo también. Yo creo que sería muy bonito que estuviéramos aquí. Yo creo que Adela saca todas las tocas. Sí, mana, sí. Pero qué bonito que fue aquí, y qué bonito que podamos abrazarnos y ser las amigas que éramos antes. Tú sabes que te quiero mucho, yo. Gracias. Que tú me hiciste el favor de ingresarme a la palabra. Gracias, corazón. A la fe. Amén. Y eso nunca, nunca lo voy a olvidar porque ha sido la mejor solución de mi vida, la mejor, lo que más paz me ha dado. Quizás la gente cuando revisas la palabra de la Biblia dicen, híjole, qué flojera, qué barbaridad, cómo me voy a poner a leer eso, pero la verdad que no es así. Te abre los ojos y te da un camino maravilloso de paz. Así es. Y es lo único que importa en esta vida, tener paz. Así es, corazón. Así que, bueno, amiga, aquí ya está públicamente esto... Bueno, amiga, no recuerdo por ahí ya. Claro que sí, mi amor. A ver si cortamos una flor de su jardín que nos invita a comer o algo, mana. Sí, de una vez, mana, sí, sí, lo acepto, lo acepto. Te mandamos besos, te paso Adela, te quiero mucho. Gracias, gracias, Yuri. De verdad que te quiero y no hay ningún problema. Gracias, corazón. No ni cuenta nueva. Gracias. Y esto va para los fans, para que aprendan. ¡Bravo! ¡Bravo! Te quiero mucho, mi Leti. Sí, son bravos. Son bravos, son bravos. Pero los entendemos porque nos aman y nos quieren, ¿ok? Así es, mi Yuri. Así que, bueno, te mando abrazos. Amén. Amén. Gracias, mi Leti. Y te envaso aquí a mi Adelita y aquí nos vemos para echar chal y aquí abrazarnos y cerrar, cerrar. Sí, sí, eso es todo. Sí, sí, echarme el ajo. Allá ves que Adelita te saca toda la cuarta. Así como que no pasa nada y vamos. Como que no tiene la cuarta. Bueno, aquí te la paso, mana. Mujeres tremenda, tremenda, mi comadre. Pero yo las voy a invitar a comer, Arturo Elías viene con nosotros. Sí, tengo que estar invitada. Sí, claro. Ya verás, ya verás. Me da un... Mucha felicidad. Este es un señorón, lo tienes que conocer. ¿El señorón? Está casado, está casado. Porque se nos va. Lástima, demasiado bonito para ser verdad. No, pues es que... Mira, está guapo, es inteligente, gran empresa. Bonito corazón. Se nos va, mana, se nos va. Oye, es un gran amigo, te lo voy a pasar, quiere hablar contigo. Oye, voy a convocar, ya, al rato les hablo a las dos y convocamos y con Arturo, va. Ya estamos. Ok. Hola, Lucía, mucho gusto. Arturo, ¿cómo es que te haces? Entonces, gracias en el pro de la reconciliación. Eres un hombre de perdón, de reconciliación. ¡Qué padre! Oye, soy un cuate que creo que además, hoy más que nunca en este país se necesita eso. Y les quiero... No, no, no soy nadie para hacerlo. Además, déjame decirte que soy un gran fan tuyo desde chavito. Gracias. Y no soy quien para decirlo, pero agradecerles a las dos por esa humildad que acaban de tener. Gracias. Esas palabras tan bonitas que se dijeron y creo que acaban de ser un ejemplo muy cañón, muy, muy cañón para muchísima gente que por orgullos y por cosas ahí guardadas no se dan con esta humildad y con este corazón tan bonito que tienen ustedes dos y que es lo que necesitamos en este país. Así es que muchas gracias y muchas felicidades. No, Arturo, muchas gracias. Ya me había dicho Beto Benita de Monterrey que yo ni quería hablar conmigo. Y pues la verdad, créeme que cuando tienes, no sé, una capacidad espiritual, las cosas las ves de una manera diferente. Y si tú eres una persona que maneja negocios y eres un gran hombre de empresa, etc., pues sí me llama mucho la atención que no eres totalmente metalizado, sino que eres una persona que también tiene una parte espiritual, una parte que maneja todo este tipo de energías, porque tú sabes que las energías es lo que se maneja al mundo, al universo, a Dios o como quieras llamarlo. Entonces, pues realmente sí me encantaría conocerte, que nos vayamos a comer, que le cotorriemos, que hagamos un programa con Adela y cotorriemos, Yuri y yo, de muchísimas cosas que hemos pasado juntas. Y que de alguna manera te felicito, porque la mayoría de los hombres exitosos y adinerados no tienen una parte espiritual ni yendo a bailar a charla, ¿ok? No, pues te lo agradezco mucho. No, no te acepto lo del programa tú, Yuri y yo con Adela, porque Yuri sola no me ha dejado hablar, ya me imagino, ya me imagino con las dos. ¡No es cierto, Leti, no es cierto! Oye, pero la comida ya ha cerrado, es más, yo las voy a invitar con mi esposa a la casa y echamos un buen reventón, ¿va? ¡Venga! ¡Cómo no, me va a encantar! ¡Un abrazote! ¡Yuri, ya deja hablar a Arturo! ¡No es cierto, mi Leti! Un fuerte abrazo, Lucía, y muchas gracias. Te mando un abrazo, un beso a tu familia, a tu esposa. Gracias. Y pásame a Adelita, o sea, a Adelita fuera con otro. No, yo, pásame a Adelita. Aquí estoy, aquí estoy, mana, aquí estoy, ojalá alguien llorara. Mana, bueno, mana, entonces en eso quedamos. Ya estás, al rato les, acabando el programa nos ponemos de acuerdo. Yo también, yo también, y nos da un gusto enorme, igual, igual, gracias, relájate en el spa. Bye, bye. Bye, Leti. Bye. ¡Arturo para presidente! ¡Qué bendito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Momento, momento! Sí, momento. ¡Momento! Me haces un descuentito aquí en la llanta. Y momento, ¿le hablamos a Bernardo Gómez? ¡Hola, Bernardo Gómez! ¡Ah! Pero seguro, pero con Bernardo me llevo bien. Ya lo sé, ya lo sé. Oye, lo que más me llamó la atención es la humildad de las dos. Sí, qué padre, pero además, qué bueno, porque si no, no hubiera pasado. Ya, de un año. Oye, pero me llamó la atención también algo ahí de la llamada con Lucía. Mira, esa imagen que hay de los empresarios de, y qué raro que un empresario, como tú, tenga buen corazón. Sí. ¿Qué es eso, verdad? ¡Híjole! ¡Guau! No, no somos así muchos. La gran mayoría no somos así. Al contrario, tienen muy buen corazón. De veras que sí. ¡Qué padre! Sí, no se queden con esa idea de los empresarios. Y mira, yo conozco a la familia, la verdad, no conozco a mucha gente, grandes empresarios, pero conozco a esta familia. Y algo para ellos fundamental es la familia y los valores y la amistad, ¿no? Sí, eso es lo número uno, por mucho. Y eso yo lo valoro muchísimo. Y se aplaude. El ingeniero es libre. Y se aprende. No, pero qué padre estuvo, Yuri. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena onda! Mira, yo siempre pienso, y eso va para toda la gente. Y qué bonito le dijiste. Yo siempre pienso que cuando realmente Dios vive en tu corazón, tienes que demostrarlo. ¿Me entiendes? Cuando realmente tú profesas la fe, como tú dices, estas son las cosas que tú dices. Aquí es cuando te calan. Cuando te cala la vida y te cala Dios. A ver, ah, sí, a ver, muy cristianita. A ver, órale, atáscate, cae el lodo. Sí. Y públicamente, no fue allá atrás. Entonces, no pasa nada. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede si pides disculpas? Nada. Nada, al contrario. Al contrario, engrandece. Lucía y yo nos conocemos hace muchos años. Y se quieren. Y nos queremos, que hemos vivido cosas increíbles, y eso va para los fans. No se peleen, porque a veces ustedes no saben el fondo de la olla, de veras. Esto, eso que dijo ella, del amigo de Monterrey, es un amigo en común, yo estuve ahora en el Día de las Madres en Monterrey, en el Palenque, y yo le dije, Alberto se llama, Alberto, dile a Leti que quiero hablar con ella. Ya, ya pasó el tiempo, ya nos relajamos. Claro, somos dos mujeres hechas y derechas, no somos chamaquitas del colegio, de, ay, mana, las trae. Hemos vivido cosas intensas las dos, hemos estado en momentos difíciles las dos, he estado en momentos difíciles con ella, con su mamá, todo eso, su divorcio, todo, todo, y ella también conmigo. Entonces, esas cosas no se pueden olvidar por un pleito de mujeres. Todas las amigas nos peleamos. Y eso es lo padre, ¿no? Oye, pero aquí, fíjate, tú eres cristiana, ¿no? Yo soy católico, tú eres judía. Sí. El Dios de los tres. Es el mismo. Es el mismo y nos dice exactamente lo mismo, la humildad y el perdón. Así es. Y es lo que acabas de decir, ¿no? Ay, por cierto, yo te voy a cantar una canción ya que tú eres judía. A ver, a ver, viene. Cuando yo fui a Jerusalén, yo amo mucho a la gente judía, amo mucho y la respeto mucho. Cuando yo fui a Jerusalén, hubo el guía, era judío, y me puso una canción que se canta en el Shabbat. Entonces, esta canción, yo, me encantó porque es una canción que data de la época de Moisés, ¿verdad? Y me explicaron todo lo que era esta canción. Y es una de las canciones que a mí me encanta cantar cuando estoy en eventos cristianos. Y cuando no, también. Entonces, un día me invitaron a una fiesta de un cumpleañero judío y les extraño mucho porque yo soy cristiana. Entonces, este... Y canté esta canción que va más o menos así, a ver si tú la conoces. A ver. A ver. Shalom al lején, malajé y asharé, malajé y melión. Shalom al lején, malajé y asharé, malajé y asharé, malajé y asharé. Y asharé, malajé y asharé, malajé y asharé, malajé y asharé. Baruchatá, baruchashem, adonán, elojé. pero que inventó las palabras o sí de aquí cada uno de nosotros le habla haciendo una bronca no sí 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 me gusta a mí también la idea y a esa persona le dices que le pide a otra persona y así nos vamos porque si es un buen momento ya estuvo cuando te metes a las redes sociales y hoy los insultos las amenazas las cosas de pastas que se dicen unos a otros como dijiste tú los fans se pelean pasa lo mismo en la política los seguidores no 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 ver va a haber un presidente eso queremos que el que le salga le vaya bien y se acabó y el presidente es uno y aquí quedamos 120 millones claro enojados unos con otros no estoy diciendo es que si quedamos 120 contentos la gente un presidente está seis años dios está siempre así es sencillo y nuestro país también y el país también y es el mejor país del mundo del mundo así es a dónde se va uno no aquí queremos estar y que le vaya bien este país pues qué padre qué padre y muchas gracias por la todo eso causa muchas gracias a ustedes de nada miadera la maldita primavera que importa si para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para ti para mí ay 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 enorme gracias gracias qué barba de voz todo esto lo hizo para que firmes con él ya está ese arroz ya se coció ya se coció ya me gustó todo eso sin guarache no qué bonito Arturo mil gracias mil gracias a ti gracias a ti gracias a ti y te quiero muchísimo te admiro más qué padre gracias agradezco de veras que que hayas tenido esta iniciativa aquí está padre que hayas aceptado yo creo que te vas más pero más serio sabes que nació aquí se dio chidísimo estuvo padrísimo y aquí estaremos y aquí claro sí claro cara a cara pero no se vean antes no te lo prometo te lo prometo lo organizamos para cuando puedan sí este hijos gracias los admiro los quiero gracias a ustedes mañana no hay saga pero pasado sí este y tú el viernes estrenas mañana mañana en guadalajara del mes y el viernes estrenas el vídeo mucho éxito y tú que ya estás que donde te vemos la vez y en las redes allá y en los cumpleaños ya estás ya estás este pues hay que divertirnos y hay que disfrutar eso muchas gracias hasta el jueves gracias gracias bueno mañana gracias